Buena vibra, alegría, soluciones, muy bien, beneficios, cumplir sueños, exacto, atención personalizada, libertad financiera, muy bien, todo esto ya estamos comprendiendo, ¿no? Que más allá de tiempo en familia, negocio, oportunidad de negocio, Juanita, muy bien, ya estamos comprendiendo de que yo no ofrezco utensilios de cocina, yo no ofrezco un plan de compensación, yo ofrezco un ingreso extra, un negocio, tiempo en familia, confianza, bienestar. Bien, un tema bien importante, marca personal, Aníbal, excelente, cambio de vida, excelente, Cristina, muy bien. Hay algo importante y hoy les voy a enseñar algo que realmente está marcando la pauta en redes sociales a la hora de aumentar las ventas y se llama contenido de valor. Ténganlo muy bien claro, ténganlo supremamente claro. El contenido de valor es lo que hace que la gente se sienta atraída por ti. El contenido de valor es lo que hace que la gente quiera saber un poco más del producto. Me explico. Hemos visto a Edu compartiéndonos contenido de valor. Edu, ¿qué hace en las redes sociales? Nos comparte una receta, nos comparte algunos tips para utilizar los utensilios. Él no habla de los utensilios, nos enseña a cocinar. Muy bien. Ese contenido de valor, ese contenido de valor hace que queramos seguir viendo a Edu y que nos interese ver lo que él nos está compartiendo. Por ejemplo, si tú eres un emprendedor, un contenido de valor podría ser una frase motivacional, un video que le aporte a las personas. No simplemente tengo que estar compartiendo el producto del plan de compensación o los bonos, el producto del plan de compensación y bonos. No, ofrece contenido de valor. Ofrece contenido de valor. Esto es algo maravilloso. Y los grandes gurús del marketing digital, lo primero que nos dicen es, en tus redes sociales, ofrece contenido de valor. Ofrece cosas que la gente no necesite, entre comillas. Tú puedes compartir algunas recetas. ¡Vamos en 110 personas! ¡Reuniverso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡No me había dado cuenta! ¡111! ¡Espectacular! Lo estamos logrando y así vamos a lograr todo. Tengan la plena seguridad. Todo lo vamos a lograr. Estamos más de 100 conectados hoy. Muy bien. Súper, súper espectacular. Este contenido de valor, Valeria, es lo que hace que la gente quiera ir a tus redes sociales. Este contenido de valor damos comunidad, dice Daniela. ¡Excelente! Entonces, tú debes empezar a aportarle cosas a las personas. Debes empezar. Anoche vi una nota a la loca del Topper. Dice, ella empezó haciendo eso y se disparó su cantidad de seguidores sin esperarlo. ¡Excelente! Aportando contenido de valor. Aportándole algo a las personas. Vuelvo y repito. Algo que tú digas los beneficios del agua, por lo menos. Vendemos filtros, ¿sí o no? Nosotros vendemos filtros, pero no vamos a ofrecer el filtro. Vamos a hablar de por qué es importante consumir agua 100% potable. Los beneficios que recibe el cuerpo al consumir agua. Miren, ¿ustedes odian que el agua es importante para la conexión cerebral? Porque el agua es energía y las neuronas se conectan en base al agua. ¡Tengo que hablar de eso! Despertar a la gente el interés que tiene consumir agua. Ok, perfecto. Fabio, pero ¿en qué momento me van a comprar el filtro? Hoy van a entender que hoy en día debemos vender sin vender. Ok, hoy en día debemos vender sin estar ofreciéndonos tanto. Viene una comparación que me encanta y es el perro versus el gato. Chicos, para cerrar esta parte, empiecen a trabajar mucho en su contenido de valor. Empiecen a ofrecer algo totalmente diferente. Ok, algo que a la gente aporte. Vi un artículo interesante. No vayas a compartir nada del gobierno, no vayas a compartir nada de la situación económica, ni vayas a compartir nada de la eliminación del Real Madrid, ni nada de esas cosas porque incomodan, incomodan, ¿sí? Tú vas a compartir, son cosas que aporte a las personas. Información de valor. El perro versus el gato. Se los compartí alguna vez. Uno llega a una casa, hay un perro y un gato, ¿no? El perrito, el perro, se viene, nos araña, nos lame y por más de que nos gusten los perritos, llega un punto en el que uno dice, ya, 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 ¿ok? Mientras que el gato no. El gato está parado por allí en una silla. ¿Han visto la postura del gato? El gato está parado o sentado, pero con una posición casi que provocativa, ¿no? Casi que posando para una foto. Y después del rato de la visita, el gato se viene muy lentamente, pasa por un lado y te rosa con la cola en la pierna. ¿No se te ha dado cuenta? Y viene nuevamente y medio te rosa. Y así no te gustan los gatos, tú terminas acariciando el gatico. Lo mismo debemos hacer nosotros en las ventas. Comportarnos como un gato. No abalanzar, allí tiene Juanita un perrito. No abalanzarnos como un perrito y estar allí lamiendo y estar untando a las personas. Contacto. Debes empezar a generar contacto. Una manera diferente de acercarte a las personas. La segunda habilidad es la habilidad de escuchar. Es la habilidad de escuchar. Hace algunos años, yo me acuerdo muchísimo que cuando nos encontrábamos con alguna señora que hablaba mucho, le decíamos, ¡guau! Te va a ir súper bien en este negocio porque te encanta hablar. Y creíamos, teníamos el concepto y tal vez funcionaba, de que alguien que hablaba mucho servía para vender. Las ventas han evolucionado muchísimo, chicos. Hoy en día no necesitas hablar mucho para vender. Todo lo contrario. Lo único que necesitas es escuchar. Y allí herramientas como preguntas casuales y poderosas nos van a dar la información que necesitamos. Por lo menos, André, por favor, te estoy viendo. Respóndeme a una pregunta que te voy a hacer casual con la palma de las manos, simplemente para que no actives el micrófono. Una pregunta casual para saber cuántos hijos tiene André. André, ¿cuántos hijos tienes? ¿Dos o tres? ¿Cuatro? ¡Guau! ¡Qué chévere! ¿Ok? Yo no voy a preguntar, ¿cuántos hijos tienes? No. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dos o tres? Es que no me acuerdo. Algo casual. No tiene que ser un interrogatorio del FBI. Tiene que ser algo casual. Alguna vez enseñábamos a las personas, y yo me acuerdo muchísimo de una técnica que utilizábamos, y era el famoso form. ¿Ok? Preguntarle a las personas sobre su familia, su ocupación, recreación y money. Eso, lo usábamos. Y algunas personas, cuando estaban hablando con un cliente nuevo, una me llamó un día, Fabio, es que estoy con un cliente. ¿Qué es lo que significa la R? ¿Qué es lo que significa? Ya hablé de la familia, hablé de la ocupación, pero no me acuerdo qué significa la R. Le decía, oye, ve con tu cliente, no importa qué siga, solo habla de una manera casual. No es un interrogatorio, no es un cuestionario, no es una entrevista. Sí funciona mucho, pero tienes que hacerlo un poco más casual. Porque es que el form, a veces lo sesgamos mucho, ¿no? Oye, ¿y tu familia cómo está compuesta? Dos hijos. Ok. ¿Y a qué te dedicas? No, yo trabajo en una empresa. Ah, ok. ¿Y cuál es tu remuneración? Entonces, nos sesgamos mucho. Ábrete un poco, utiliza el form, funciona. Pero que sea un poco más casual, que sea un poco más de amigos. Esto va a hacer que la gente se sienta en confianza. Y eso es lo que buscamos, que la gente se sienta en confianza. Ahora, aparece el escuchar con tres sentidos. ¿Qué significa escuchar con tres sentidos? Yo estoy haciendo una presentación del producto, estoy haciendo una presentación de negocio. Voy a escuchar con los ojos, con los oídos y con el corazón. Con los ojos voy a escuchar, y es en sentido figurado, voy a escuchar los gestos de la persona. Con los oídos voy a escuchar las palabras, y con el corazón voy a escuchar emociones. Es muy diferente estas respuestas. Preguntarle a alguien, Fabio, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Y Fabio puede contestar, miren toda la pantalla. Bien, bien, súper. O Fabio puede contestar, bien, de maravilla. El tono de voz y lo que estoy viendo me da un poco más de percepción. Oye, ¿quieres comprar el producto? Sí, yo lo compro. Tú sabes que no lo va a comprar. Pero, ¿vas a comprar el producto? Sí, claro, dale. Tú ya sabes que lo va a comprar. Mañana hablo con mi esposo. Ya automáticamente tú sabes que no va a pasar nada. Tienes que aprender a escuchar. Si escuchas, vendes. Los grandes gurús del marketing, los grandes gurús de las ventas nos han enseñado que hoy en día lo que tenemos que hacer es lanzar preguntas y escuchar. Lanzar preguntas y escuchar. Porque nuestro objetivo es descubrir la necesidad del cliente. Hace 10 años, si yo tenía estos dos productos, si yo tenía estos dos productos y vendía estos dos productos, pero mi favorito era el pocillo, yo ofrecía el pocillo, el pocillo, el pocillo, porque era el producto que a mí me funcionaba. Era mi producto favorito, era mi producto estrella y el pocillo, el pocillo, el pocillo. Hoy en día, yo tengo que hablar y hacer preguntas para saber si la persona lo que necesita en su vida es el pocillo o el trípode. Y así, mi favorito es el pocillo, pero si descubro que Juana lo que necesita es el trípode, déjale su trípode. El multinivel, las ventas, hemos hecho un mal trabajo. Hay que reconocerlo. Cuando vamos a casa de personas y entramos a los hogares de las personas y contamos de lo que estamos haciendo, nos dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. Tengo 15 frascos de un producto de una compañía en mi cocina, en mi depósito, porque alguien me vendió. Y yo les digo, alguien no te hizo una venta. Aquí alguien simplemente recogió un dinero, pero no hizo una venta. Una venta, una venta, ya no es una transacción financiera. Te doy un producto y me das un dinero, no. Una venta es que la persona se quede con lo que necesita. ¿Ok? Tenemos muchos utensilios de Agua Home. Hay muchos que nos encantan a nosotros. Pero tienes que trabajar y empezar a trabajar en el producto que cada persona necesita, en el producto que la persona vaya a usar. ¿De qué nos sirve que la gente nos compre 5 utensilios de Agua Home y no use ninguno? ¿Ok? No vamos a crear un reconsumo y no vamos a crear un cliente. Necesitamos que la persona nos compre un pocillo que necesita, después un sartén que necesita, y así vaya a fidelizándose con la marca. El silencio vende más que mil palabras. Descubre al cliente, descubre qué es lo que necesita. Veo una parte interesante y es comunicar. Es una habilidad fundamental de los nuevos vendedores. Necesitamos comunicar. ¿Cómo comunicamos? Con tu imagen. Tu imagen comunica. Tu imagen vende. Tu imagen es algo que realmente es fundamental y debes empezar a usarlo como medio de comunicación. ¿La hablábamos alguna vez? Sí, soy fresco, soy relajado, me encanta vestir, es mi estilo de vida. Pero debes entender que si estás en ventas, debes transmitir confianza a través de tu imagen. Tu imagen es supremamente importante y la imagen siempre la voy a hablar en dos aspectos. Primero, tu imagen física. Una chica, una mujer debe estar siempre bien arreglada, siempre recogido su cabello, maquillaje suave, Esto sobra decir, ¿no? Pero, sin embargo, es necesario recordarlo. Un chico igual, ¿no? Pero, por otro lado, viene tu imagen profesional. Tus horarios, tus cumplimientos, tus compromisos. Si dices que llamas a un cliente a las 9, lo llamas a las 9. Si dices que te vas a ver con alguien a las 10, es a las 9 y 50. Esto es supremamente importante. Es tu imagen. Y comunica. Comunica que eres una persona exitosa. Tu historia. Es importante que empecemos a compartir nuestra historia. Es importante que empecemos a decirle a las personas que detrás de todo esto, yo he construido una historia. Y la historia es muy sencillo. ¿Qué hacía yo antes de él? ¿Qué me motivó a entrar a este modelo de negocios? ¿Y cuáles son los resultados? No hay nada que venda más que los resultados. Tú puedes durar hablando una hora de este vaso con agua. Y hablar del vaso del agua y la importancia del vaso con agua. Pero si en un minuto cuentas lo que este vaso de agua ha hecho en ti y en tu cuerpo, va a ser mucho más efectivo. Va a ser mucho más efectivo. Por ende, es fundamental que empieces a transmitir tu historia en las redes sociales. Hazte un live contando tu historia. Hazte un live contando qué ha sucedido contigo después de Agua Joa. De Agua Home. ¿Cómo Agua Home ha mejorado tu calidad de vida? ¿Cómo Agua Home ha mejorado tus finanzas? ¿Cómo ahora piensas, ves diferente la vida? Gracias a Agua Home. En tus redes sociales tienes que empezar a comunicar. No es algo de que nos guste. Fabi, es que a mí no me gustan las redes sociales. No es que te guste, es que te conviene. Hoy en día un negocio que no esté en las redes sociales no existe. Debo tener presencia en las redes sociales. No en todas. Pero debo por lo menos empezar a generar caminos. Tu mensaje. Esto es parte de algo que vimos en el aniversario de Agua Home, en branding personal, en marca personal. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que estás comunicando? ¿Qué mensaje le estás enviando a tus familiares, a tus amigos, a la gente que te sigue en redes sociales, a la gente de tu extrabajo? ¿Qué mensaje envías? ¿Qué mensaje estás enviando? ¿Que vendes utensilios de cocina? ¿O que estás construyendo tu negocio? ¿Que estás siendo feliz? ¿Que estás ayudando a personas? ¿Qué estás enseñando a las personas a cambiar su estilo de vida? En fin, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje que estás enviando? ¿Cuál es el mensaje que estás comunicando? Éxito, felicidad, transformación, libertad financiera. Y ese mensaje debe haberse transmitido a tu segmento. Quiero preguntarles hoy, y esto es algo maravilloso, esto es algo espectacular, ¿Cuál es tu segmento? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son las personas que necesitas para tu negocio? ¿Cuáles son las personas? Si esto hay que traducirlo en un negocio, y todos tenemos un nicho de mercado, todos tenemos una segmentación de público. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Qué estás buscando en las personas que quieren unirse a Guajón? ¿Cuáles son ese segmento que tú quieres para tu negocio? Dice alguien, gente con mis mismos valores, excelente. Gente que quiera comer saludable, muy bien. Gente que quiera mejorar su estilo de vida. Gente que quiera transformar sus finanzas. Gente que esté cansada del sistema, que esté cansada de lo mismo. ¿Cuál es tu segmento de mercado? ¿A quién te diriges? ¿A quién va dirigido tus live, tus spots, tu comunicación? Que quiera cumplir sus sueños, maravilloso. Gente emprendedoras, con energía, ambiciosas, muy bien. Tienes que empezar a segmentar y empezar a comunicar. Otra habilidad fundamental es detectar. Ojo, detectar. Debes, con espíritu, muy bien. Debes empezar a detectar. Identificar necesidades en los clientes. Fabio, ¿y esto cómo lo logro? Escuchando. Escuchando. Esto lo logro escuchando a las personas. En la medida en que yo escucho a las personas, en la medida en que yo tengo esa capacidad de desarrollo. Recuerden que esto es una habilidad, chicas. No vamos a aprenderlo en un solo día. Hay que empezar a practicarlo y a practicarlo y a practicarlo. Debo empezar a identificar necesidades de las personas. Miren, chicas. Una experiencia que tuve alguna vez. Cúcuta, mi ciudad, es una ciudad económicamente inestable. Encontrar una persona que tenga una casa de un millón de dólares es algo extraño. Sin embargo, hay varias. Y algún día me llamó una chica. Fabio, acompáñame. Acompáñame a venderle un producto a una clienta. Pero, por favor, Fabio, no hables del negocio. Esa señora tiene mucho dinero. No hables del negocio, por favor. Solo vendamos el producto y nos venimos. Ok. Yo le dije, está bien. Chicas y chicos. Y tienen toda la razón. Gracias, Andy. Chicas y chicos. Chicas y chicos. No, yo me emociono con las chicas. Pero también los chicos. Chicas y chicos. Ok. Está bien. Sí, chicas. Ya está bien. No me vayan a decir nada, Gonzalo. Chicas y chicos. Está bien. Solo que están muy bonitas. Entonces yo digo, chicas, chicas, chicas. Pero, discúlpame allí, Aníbal. Chicas y chicos. Está muy bien. Y, ok. Y nos fuimos. Y sí, la señora a una casa de un millón de dólares. Afuera había una camioneta BMW. Había otra Mercedes X, no sé qué. Habían tres camionetas de muy alta gama. Y cuando llegamos a la puerta, la chica me dijo, ¿viste? Esa señora tiene mucho dinero. Por favor, no le ofrezcamos el negocio. Ofrécele el producto que nos pague y nos vamos. Yo dije, sí, tranquila. Tú tranquila. Y entramos. Y hablando con la persona, escuchando sus necesidades, identificando, le terminé presentando el negocio. Y esta chica me miraba con rabia. Y sudaba. Y la señora decidió ingresar. Y yo no me quería ir sin la duda. Y le dije, ¿por qué decidiste el negocio y no el producto? Me dijo, Fabio, porque estoy atrasada con las cosas de la camioneta. Y 300, 500, 800 dólares me sirven. Tú no puedes pensar por los clientes. Tienes que dejar que ellos elijan, identificar sus necesidades. Pero tú, si tú estás ofreciendo nada más el producto, el producto, o el negocio y el negocio, y no dejas que las personas elijan, estás haciendo una venta simplemente por lo que te gusta a ti. Ofrece el producto, ofrece el negocio, identifica las necesidades de las personas y deja que ellas elijan. Y es supremamente importante esto. No predecir, exacto. Y otro caso con respecto a esto, ¿no? Creo que se los conté alguna vez. Caso contrario, fui a una casa que literalmente era de madera. No tenían televisor y me di cuenta, hablando con la señora, que no tenía lavadora. Porque estaba alquilando una lavadora. Aquí se ve esto, ¿no? Alquilan una lavadora para que llegue a la casa por horas y lavan y se regresan. Mi mente me fue una mala pasada. Fabio, no ofrezcas el negocio porque esta señora no tiene para la inversión, no tiene para televisor y no tiene para lavadora. Fabio, no. Pero yo dije, no, sí, tengo que mostrarle la oportunidad para que tenga lavador y para que tenga televisor. Le presenté el negocio y el producto. La señora me dijo, wow, tengo ahorrado 300 dólares que tenía guardaditos. Quiero invertirlos en el negocio. Y una de las alegrías más grandes que tuve fue, dos años después, asistir al asado de inauguración de su casa. Fui al asado en el cual estaba construyendo su casita. Tenía lavadora, todo producto del negocio. Identifiquemos la necesidad de chicos. Identifiquemos qué es lo que la persona necesita. ¿Se la lleva en el moto o la lavadora? Yo lo vi en Barranquilla. Sí, 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 sí. La lleva en el moto. La llevan en moto. Llevan hasta dos. No sé cómo lo hacen, pero llevan hasta dos lavadoras en la moto y las dejan ahí y luego las pasan a recoger. No sé. El colombiano es muy recursivo para trabajar, pero bueno, está bien. Tienes que identificar. No vendan lo que te gusta. Vende lo que la persona necesita. Hay clientes de clientes, ¿no? Y hay que también identificar. Hay clientes que quieren pagar de una vez. Hay clientes que quieren pagar de otra manera. Identifica. Identifica los tiempos. Ojo, ojo, ojo. Yo sé que a veces la velocidad del negocio, la intensidad del negocio nos lleva a andar a 100 por hora. Pero también hay que identificar los tiempos, los momentos. Y voy a fusionar estos dos. Voy a fusionar estos dos. A veces yo tengo planificada una cita con André hoy a las tres de la tarde, sábado, para presentarle el negocio. Y a las dos y media le escribo a André. André, te voy a mandar el link para que nos veamos. Ay, Fabio, acabé de pelear con mi esposo. Me tiró una olla en la cabeza. Me atrapó. Oye, no es el tiempo ni es el momento. Tú tienes que saber y entender esto. Decirle, André, no te preocupes. Veámonos el lunes, el martes. Hoy, tómate tu tiempo. Porque hay que entender que la cabeza de André no va a estar para escuchar la oportunidad de negocio. No va a estar para escuchar el producto. Tú tienes que saber de esto. Tienes que saber el tiempo. Yo escuché alguna vez, llegamos a una cita que estaba preestablecida y llegamos a la casa de la chica y la chica estaba llorando. Hace cinco minutos le habían acabado de contar que su novio le había sido infiel, ¿no? Y yo fui con una de mis empresarias y la chica le dijo, Vio, por eso tienes que hacer este negocio, para que no te vuelvan a ser infiel, para que no te pongan cachos. Y yo la miraba y yo decía, ¿en serio? ¿Le vas a presentar el negocio? Y le presentó el negocio y la chica estaba llorando. Y le decía, si no quieres ir a este negocio por este desgraciado, me fue infiel. Y yo decía, esta presentación está fallando. La chica no está pensando en el negocio. Está pensando en la otra chica que se fue con el novio. Hay que entender los tiempos. Hay que entender los momentos. Clásico Boca River. Domingo 3 de la tarde. Final de la Copa Argentina. En la bombonera. Llena. Boca River. Van a dar el pitazo inicial. Y tú llamas a Gregorio. Gregorio, tengo un negocio para contarte. ¿Tienes cinco minutos? ¡Ey! No es el momento. Gregorio está en medio de un barbecue con Edu, tomando cervecita. ¿Qué te va a prestar atención de qué negocio? Hay que entender los momentos. Hay que entender el tiempo. A veces es peor. No nos soporta. Libres independientes. Exacto. Muy bien. Sí, a veces hay cada cosa que se ve. También tienes que elegir el canal y el medio. Tienes que entender el canal y el medio. Y esto también es fundamental, ¿no? Entender de que no todos nos comunicamos de la misma manera. Esto lo hablamos en algún momento cuando hablamos de comunicación asertiva con los líderes. Algunas personas les gustan los audios, a otros les gustan las llamadas, a otros les gustan los mensajes de texto. Tú tienes que entender el canal y el medio de cada uno. Con Marce por lo menos hablamos por audio. Casi no hacemos llamadas. Audios, no importa que sean de tres minutos, ya entendí que a ella le gustan los audios. A mí también nos mandamos minutos de tres, cinco minutos de audio. Hay personas que no les gustan los audios. Les gustan los mensajes cortos. Hay personas que les gustan las llamadas. A mí, llámame. Tú debes entender que si quieres vender y quieres vender bien, más y mejor, debes entender los canales. Es muy sencillo. Hay que hacer preguntas. Oye, André, quiero hablar contigo. Hay algo espectacular que me está sucediendo. ¿Cómo prefieres? Te llamo, te mando un mensaje. ¿Cómo quieres? Te llamo, perfecto. Ya te marco. Entonces, haciendo esta pregunta, escucho a mi futuro cliente, elijo el canal y el medio adecuado. A mí no me gustan las llamadas. No me gustan las llamadas. Pero si a André le gustan las llamadas, yo estoy interesado que ella me compre, pues yo la llamo. Yo la llamo sin ningún problema. Ay, si me gustan las llamadas, ¿cuántas por una venta si me gustan? Entonces, ahí voy a llamar a André y vamos a hablar un poco de tiempo. Hay personas que les gusta un poquito verse mejor. Ok, hagamos un zoom. Ok, hagamos un zoom. Veámonos, compartimos. Pero tienes que detectar, elegir el canal y el medio. La siguiente habilidad es bastante interesante. Lo hemos hablado muchísimo. Un buen vendedor. Una persona que quiera alcanzar sus estándares. Una persona que quiera tener resultados. Una persona que quiera vender más. Debe tener metas. Sin lugar a dudas. Debes tener metas. ¿Qué quieres conseguir en Agobajón? ¿Qué quieres conseguir? Y un buen vendedor debe tener esas metas establecidas. En agosto. ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué posición? ¿A qué rango? ¿A cuánto resultado financiero? Debes tener eso claro. Si estás en ventas y quieres vender más, debes saber hacia dónde carajos te dirigís. ¿Cuánto quieres ganar este mes? ¿Cuánto quieres ganar este mes? ¿Cuánto es la cifra que quieres recibir como resultado de tu actividad y tu ejercicio? En Agobajón este mes. Esquíbalo por favor en el chat. ¿Cuánto quieres ganar? Tienes que tenerlo claro. Una persona que quiera vender más. Debe tener ese matiz. Esa cosa deliciosa que dan las metas. Eso de esto es lo que debo alcanzar. Esta es la cifra. Esto es lo que quiero lograr. A ver, vamos a ver qué dice por acá. Ganar 20 mil, 50 mil. Un millón, dice Mario Artellado. 20 mil, excelente. Muy bien, muy bien. Debemos tener claro, mi primer millón. Debemos tener claro, chicas, 20 mil. ¿Cuánto es lo que quiero ganar este mes? Pero ojo, vamos a enfocarnos en algo. Una habilidad de una persona comercial, de una persona que alcanza sus estándares, una persona que vende, es manejar indicadores. Oye, qué hermoso esto que están escribiendo acá. Esto, esto me encanta. Lograr mi primera venta. Excelente venta. Excelente venta. Esto está maravilloso. Claro, otro día llevamos tiempo en aguajón y queremos vender 30 mil. Pero para una persona que está empezando, lograr su primera venta, esto abre puertas. ¿Qué sintieron cuando hicieron su primera venta, Rosita, Juanita, Laura, Aníbal? Oye, se siente genial, ¿no? Y como que te impulsa, te da autoconfianza y te lleva a decir, ok, voy por lo siguiente, voy a la siguiente meta. Tienes que entender que todas las metas son diferentes. Se siente genial. Debes manejar indicadores. Debes manejar indicadores, por favor. Debes manejar ciertos indicadores que estés mirando constantemente en el desarrollo de tu negocio. ¿Cuántos clientes nuevos vas a traer este mes? Esa es una meta sencilla que debes manejar. ¿Cuántos clientes nuevos vas a traer este mes? Me imagino que los están escribiendo por allí a un ladito, ¿no? ¿Cuántos clientes nuevos vas a traer este mes? Ponerlo allí en tus metas del mes. ¿Cuántos emprendedores? ¿Cuántas personas que, al igual que tú, desarrollen el modelo de negocios? ¿Cuántas personas que, al igual que tú, estén comprometidos con sus sueños y sus metas? ¿Cuántas personas que, al igual que tú, se estén capacitando, estén emprendiendo, estén hablando con otras personas? ¿Y cuánto va a ser tu volumen general? 10 personas, dice alguien aquí, espectacular. Y esto, gracias, 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 porque todos los indicadores deben tener cifras, datos y hechos. Tus indicadores no pueden ser, ¿cuántos clientes? Muchos. Mucho no es una cifra. ¿Cuántos emprendedores? Bastantes. Bastante no es una cifra. ¿Cuánto volumen va a ser? ¡Uy, un volumen alto! Tampoco es una cifra. Y las metas deben tener cifras, datos y hechos. En este caso particular, ¿cuántos clientes? 5, 8, 10 clientes. ¿Cuántos emprendedores? 20, 30, 40. ¿Cuánto volumen? 20,000, 30,000, 50,000, 60,000. Debes tener indicadores. Es una habilidad, chicas. Cada lunes de cada semana. Tú debes hacerte esta pregunta. ¿Cuántos clientes voy a traer esta semana? ¿Cuántos emprendedores voy a traer esta semana? ¿Cuánto volumen voy a terminar esta semana? Y que tus acciones estén enfocadas hacia esto. Dicen, somos 134. Estamos cumpliendo metas. Nos propusimos llegar a 100 hace un par de semanas. Dijimos que íbamos a pasar de 100. Dijimos que íbamos a llegar a 1,000. Y pasamos los 1,000. Porque le ponemos cifras a las metas. No es que quiero tener un Zoom lleno. Un Zoom lleno para algunas personas puede ser 20. Eso puede ser lleno para alguien que está empezando. No, quiero tener 100. Ok, vamos a trabajar en 100. La semana, hace dos semanas estuvimos cerca de lograrlo. Nos faltaron uno. Hoy nos pasamos. Porque tenemos cifras. Y por alguna manera, todo conspira a favor cuando tenemos metas. Cuando tenemos cifras. Así como estamos logrando cifras a nivel global con algo bajón. Estamos rompiendo récords cada mes. Estamos llegando con más personas. Y el hecho de que tengamos un Zoom grande es que ya queremos más de 1,000 personas en un Zoom. Queremos llenar esto. Hay algo en la cabeza. Estamos alineados con esto. Y es supremamente importante. 100 líderes al 31 de diciembre del 2020. No duermo pensando en esto cada noche. No te imaginas. Tú sabes que estoy en esto. Lo tengo allí tatuado. Ok. Lo tengo tatuado. Estamos comprometidos en eso. Yo quiero hacer mi primera venta. Y quiero enfocar por semana tres personas. Excelente. Mira. Barbarita tiene... Está nueva. Ya entendió. Es eso. Ok. Hacer mi primera venta y tres personas por semana. Te felicito. Lo vas a lograr. Lo vas a hacer. Y esa es la meta que debemos hacer por semana. Y es una habilidad comercial. Es una habilidad comercial. Si queremos tener ventas, debemos desarrollar habilidades comerciales. Y una habilidad comercial es cada lunes. Cada lunes, Ale. No puedes empezar la semana sin metas. No puedes iniciar la semana sin cifras. ¿Cuántos clientes nuevos? ¿Cuántos emprendedores nuevos? ¿Y cuánto volumen vas a hacer en la semana? Esto te va a impulsar. Te va a dar una visión y una amplitud de tu negocio. Siguiente habilidad, chicos. ¿Cuál es tu valor? Esto va a ser interesante. Esto es lo que más me encanta de las ventas modernas. Estamos en un mundo globalizado. ¿Ok? Las redes sociales han generado conectividad. Tenemos acceso a mucha información. Tenemos una puerta hacia lo conocido y lo desconocido grandísimo. Hoy en día en las ventas puede ser un océano profundo. Pero si yo quiero generar ventas en medio de este momento coyuntural de la historia, estamos en la tercera era industrial y es la era digital, la era de las comunicaciones. Hoy en día es fácil saber qué pasó en Argentina esta mañana. Lo que pasó a las 8 en Argentina, yo lo sé a las 8 y 2. Antes nos tocaba esperar un montón de tiempo para saber qué pasó en Buenos Aires a las 8 de la mañana. Para entender esto, debes entender cuál es tu valor. ¿Por qué tú? Ya se los he repetido varias veces. ¿Por qué tú? Hoy estamos conectados 134 personas conmigo. Estamos conectados 134 personas. ¿Por qué yo debería comprarle a André y no a Gonzalo? ¿Por qué yo debería comprarle el producto a Laura y no a Aníbal? ¿Por qué le debería comprar a Rosita y no a Lidia? Quiero leerlas a ver. Quiero leerlas. Todos tenemos el mismo plan de compensación. Todos estamos en AGOA. Todos tenemos el mismo producto, el mismo descuento. Todos estamos en Red Universo. ¿Pero por qué yo tengo que comprarle a Laura y no a Lidia? Respaldo, garantía, respuesta. Porque yo le marco la diferencia. Gonza también me puede marcar la diferencia. Gonza, que tiene una posición, me puede marcar la diferencia. Me generas confianza. Marce me genera mucha confianza. Me genera muchísima confianza. Compromiso. A ver, pensemos un poco. Laura puede estar en Salta y yo en Buenos Aires. Soluciones. Soluciono las necesidades. ¿Qué me solucionas tú a mí? ¿Qué solución me vas a dar? ¿Qué es lo que me vas a solucionar tú a mí en particular? ¿Cientifican con mi estilo de vida? Porque brindo una diferencia frente a los demás y voy a transmitir esa diferencia correctamente. ¿Cuál diferencia? No importa el lugar, el estilo, la calidad de vida. Por la relación que genero con el cliente. ¿Qué relación? A mí en particular, a ver. A mí en particular. ¿Qué me dirían a mí, a Fabio Mora, para yo comprarles un producto? A ver, Reuniverso marca la diferencia, dice, porque estoy preparada para vender. Su tono de voz me generó confianza, haciendo historia. A ver, ¿qué me dirían a mí para que yo les compre el producto? Para que yo les compre a alguna persona de la 134. A mí en particular. ¿Qué me ofreces para comprarte lindo, bonito? No me manipulen, por favor, Marce. Mi producto es chévere. Mi producto es chévere, dice André. André, todos los 134 tienen el mismo producto. O sea, todo el producto es chévere. A Boa Fabio te trae bienestar, salud y comodidad. Primero, interiorizarme en tu vida y ofrecerte. Mira, Angie, la Garride me da algo. Muy bien. Miren, muy bien. Stop. No escriban más que se me pierde. No escriban más. No escriban más. Stop, 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 stop. Miren lo que escribe André. Miren lo que escribe André. Voy a buscarlo. André no. ¿Por qué tengo a André esta siempre? La vamos a buscar aquí. A ver, se me fue. Se me fue. Alguien escribió por acá. Alguien escribió por acá. Primero tengo que hablar contigo. Tienen que primero hablar conmigo. ¿Qué es lo que estoy necesitando? Vieron que somos vendedores en piloto automático. Angie, la Garride. Angie, Angie, perdón. Somos vendedores en piloto automático. Te invito a comer un asado. Bueno, Dani, ya empezaste con la manipulación. Ok, perfecto. Te compro. Perfecto. Ya, está bien. Está bien. ¿Qué estás haciendo? Dice Aníbal. Muy bien. Ok. No es ofrecerme por ofrecerme. Mire, Angie y Aníbal dan dos puntos interesantes. Angie, la Garrigue, dice, primero hablo contigo. Hablar. Y Laura dice, chalamos. Te escucho y miramos. Y mi querido amigo me dice, oye, hablamos. ¿Qué cuentas, Fabio? ¿Cómo estás? Eso es importante. Pero, además de eso, tú, a nivel personal, debes de saber qué tienes tú de diferente. ¿Qué tienes tú de distinto? ¿Qué tienes tú para ofrecer de demás? A diferencia de las otras personas. Y esto es totalmente distinto. Esto es totalmente diferente. Esto es para algo que empecemos a trabajar, chicos. Empecemos a trabajar. ¿Qué tengo yo en particular? De todos los que estamos en Red Universo. ¿Qué tengo yo para ofrecer de diferente? ¿Qué tengo yo para ofrecer de distinto? ¿Qué tengo yo para ofrecer de más? Esto es fundamental. Esto es clave a la hora de las ventas. Empatía. Saber qué necesitas. Hablamos del mismo canal. Muy bien. Espectacular. Siguiente habilidad. Hay un personaje que me encanta y es Víctor Coopers. Un español maravilloso. Nos regala una fórmula increíble. Gonza, cuando terminemos el Súper Sábado, en una hora y cuarto, vas a buscar este video y no lo vas a compartir. Está en YouTube. Víctor Coopers Actitude se llama. Ahorita no. Se pongan ustedes a buscar nada. Mis queridos que están conectados, estamos en el Súper Sábado. Solo para recordarle y dejar esa tareita a Gonza. Él nos habla de que si quieres ser un gran vendedor, si quieres ser una persona exitosa, debes entender esta fórmula. B igual, paréntesis, C más H, cierro paréntesis, por A. Y esto es maravilloso. Esto es algo espectacular. Nos habla de que la B es valor. ¿Cuál es tu valor? ¿Qué es lo que tú ofreces que no ofrecen los demás? ¿Cuál es tu valor? ¿Qué es lo que tú ofreces que no ofrece otro emprendedor de Aguajo? Otro líder de Aguajo. Pero el valor son tus conocimientos. Por eso no te puedes perder ningún Súper Sábado. No te puedes perder en ningún, creo que es el Jueves con Gregorio. No te puedes perder ningún reto que saque Gonza. Tienes que tener conocimientos. Tienes que tener la información. Tienes que saber esto. Pero además, tus habilidades. Por eso estamos hablando hoy de habilidades. Tienes que entrenarlas. Voy a practicar mis preguntas. Voy a practicar la escucha. Voy a practicar todo lo que hemos hablado hoy. Voy a empezar a desarrollar mis habilidades. Voy a empezar a prepararme un poco más. A practicar, a desarrollar habilidades que me conviertan en experto. Pero lo que amplifica todo, si ustedes se han dado cuenta, la fórmula tiene una X. ¿Ok? Y la X en una fórmula es multiplica, amplificar. Amplificar. Vamos a ver, aquí nos está escribiendo alguien. Dice, David, tus metas, tus sueños, tu imaginación no tienen límite. Solo tú decides sin parar. Si fenómeno que te cueste, duela que te canses. Muy bien. Qué buen speech, mi hermano. Súper bien. Ya nos buscan para saber qué ofrecemos porque ya saben que es bueno. Bueno, excelente. Pero ojo, Valeria. Ya saben que Agua Ojo es bueno. Es un beneficio. Es un plus. Pero ¿por qué te van a elegir a ti y no a André? Es el valor que tú ofreces. Ya saben que Agua es bueno. Saben que el producto es bueno. Que el plan de compensación es espectacular. Pero ¿por qué debo entrar contigo y no con otra persona? Porque la gente cuando empieza a escuchar que Agua Ojo es bueno va a ir a las redes sociales. Agua Ojo. Y va a encontrar un montón de gente de Agua Ojo. ¿Por qué te deben elegir a ti? ¿Por qué te deben elegir a ti? Es fundamental. Es fundamental entender tu valor, tus conocimientos, tus habilidades. Pero lo que amplifica todo es la actitud. Una habilidad de un vendedor. Una característica principal de una persona que quiere vender más es su actitud. Es su actitud. La forma en la que percibe todo. La forma en la que ve todo. Actitud no es estar sonriendo todo el tiempo. No. Actitud es ¿qué hago en todas las situaciones? ¿Qué hago cuando la situación se pone adversa? ¿Qué hago cuando las cosas no salen de mejor manera? ¿Qué hago cuando las ventas no se dan? ¿Qué hago cuando el clima está lloviendo? Eso es actitud. Esto es actitud. Y esto es fundamental. Víctor Coppers nos habla de valor, conocimientos, habilidades y tu actitud. Son dos cosas que van a marcar tus resultados. ¿Cuál es tu valor? Vuelvo y repito. ¿Qué ofreces tú de diferente a otras personas? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Qué sabes? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué haces bien? Bueno, pero sobre todo, ¿cuál es tu actitud? Tiene que saber que no soy un vendedor, sino un amigo que quiera... Ah, mira. Oye, Agustín, qué bueno. Mira, Gonza, este señor Agustín está muy enfocadito. Miren, ya estamos diciendo algo diferente. Ya estamos comprendiendo. Oye, Fabio, es que conmigo, además de que te voy a hablar muy bien del producto y te voy a entrenar espectacular, voy a ser un amigo más contigo, vamos a trabajar de la mano, te voy a generar confianza, vamos a crecer juntos, no vas a estar solo. ¡Bum! ¡Bum! Esto es. ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Gonza, Fabio, es que mira, la verdad yo veo que eres muy numérico y esa es mi especialidad, mi hermano. Vamos a hacer planes estructurados en el cual vamos a mirar, viene el plan de compensación y en base a eso vamos a mirar cuál es el mejor bono que tú necesitas. ¡Bum! Lo que tú haces es diferente, es tu habilidad más especial. Marce, Fabio, porque yo he pasado por lo que tú has pasado y sé qué necesitas en este momento. ¿Viste? Marce sabe muchísimo del producto, sabe muchísimo del negocio, pero Marce al escucharme me va a decir, Fabio, conmigo vas a encontrar empatía, yo he vivido lo que tú has vivido, yo también he quedado en cero como tú, he pasado por crisis financieras y sé cómo podemos hacer de Aguajón una gran oportunidad. ¡Bum! Porque es lo que Marce me puede ofrecer, nuestra experiencia, sus conocimientos, sus habilidades. Además, ya conociendo a Marce, Fabio, yo sé en qué momento podemos aseverar, en qué momento podemos parar. Sé tus momentos, sé tus emociones y podemos trabajar de la mano. El testimonio. Esto es fundamental. ¿Ok? Y nuestra última frase de hoy es, la habilidad, las habilidades te llevan al éxito. Las habilidades te llevan al éxito. Sin embargo, es la práctica la que te hace desarrollarlas. La práctica te hace que tú realmente desarrolles cada habilidad. La práctica es lo que hace que tú realmente te enfoques en que puedas ir desarrollando. Vamos a ver a continuación, en la segunda mitad, técnicas específicas de ventas. Técnicas que van a hacer de que el cliente reciba de mejor manera nuestros productos, nuestra oportunidad de negocio. Pero para que esto juegue un papel importante, yo debo empezar a desarrollar habilidades. Quiero que escriban, de las habilidades que compartimos hoy, de las habilidades que acabamos de ver, de las habilidades que les acabé de compartir. Voy a ir de la última hasta la primera. Actitud. Identificar tu valor. Trazar metas. Detectar. Identificar necesidades. Comunicar de una buena manera. Escuchar. Escuchar preguntas claves. Escuchar. Descubrir al cliente. Y generar un excelente contacto de estas habilidades. ¿Cuál vas a empezar a practicar a partir de ya? Quiero leerlos. ¿Cuál van a empezar a practicar a partir de ya? Recuerda que no salimos expertos con esta primera hora. No salimos ya con esta habilidad desarrollada. Vamos a empezar a desarrollarla con práctica. Imagen. Escuchar. Metas. Escuchar. Escuchar más. Todas. Escojamos una, Juanita. Aprender a llamar por teléfono. Muy bien. Definir metas. Comunicar. Comunicar. Cambio de actitud. Una excelente imagen. Escuchar. Metas. Contenido de valor. Muy importante. Contenido de valor. Actitud. Actitud de estar siempre presente. Llamar. Detectar necesidades. Esto es clave. Escuchar. Ver necesidades. Identificar necesidades. Definir metas. Cambiar de actitud. Generar contacto con sutileza. Actitud me sobra, dice alguien. Muy bien. Entonces, como me sobra la actitud, ¿cuál necesito empezar a trabajar? ¿Cuál habilidad necesito empezar a poner en práctica? Muy bien. Empatía. Combinar el marketing con el arte. Espectacular. Definir metas. Ojo. Metas cada lunes. Escuchar. Practicar. Ser más gata. Oh, my God. Ok. Ser como un gato. No vaya a ser como una gata, Laura. Un poco gato, pero no tan gata. Muy bien. Llamar. Escuchar. Preguntar. Definir metas. Estas habilidades, chicas, son habilidades que se necesitan en las ventas actuales. Habilidades que necesariamente necesitamos empezar a implementar para que alcancemos estos objetivos. Para que alcancemos estos estándares. Decisión. Yo creo que hay una en general que definen, pueden haber dos que definen muchísimo las ventas actuales. Primero, escuchar un poco más la necesidad del cliente. Y segundo, definir tu valor. Definir tú qué aportas. Si empezamos a desarrollar estas dos habilidades comerciales actuales. Si empezamos a identificar qué necesitan las personas y qué ofrezco yo para que las personas decidan formar parte de mi equipo, vamos a encontrar una clave súper importante. Vamos a encontrar un factor determinante para que podamos vender más. Todo lo demás es práctica. Empecemos a detenernos un poco con los clientes. No dejemos que la velocidad de las ventas, la velocidad del tiempo, nos lleve a ofrecer lo que nos gusta. Detengámonos un poco para interactuar más con las personas y empezar a identificar. ¿Qué tenemos que identificar? Son dos grandes cosas. Primero, primero, ¿qué necesita la persona? ¿Producto o negocio? Para saber si será un cliente o un emprendedor. Y después de eso, identificar de la gama de producto que tenemos, cuál es el producto que más necesita. ¿Cuál es el producto que va a empezar a usar? Miren, no hay, no hay mejor, mejor, mejor valor al producto que un cliente satisfecho. Que un cliente que lo está usando, que un cliente que te está diciendo, wow, qué maravilloso producto. Porque en la medida que él nos empieza a expresar que le está funcionando y que le siente bien, le puedo decir, ok, perfecto. ¿Conoces tres personas que al igual que tú quieran vivir la misma experiencia? Y ahí es cuando un cliente satisfecho nos abre la puerta a tres nuevos clientes. Y es una pregunta sencilla. Voy a estar muy pendiente de que si Rosita está consumiendo, está usando mi pocillo. Voy a preguntarle, ¿cómo te has sentido? ¿Qué beneficio has visto? ¿Qué sabor diferente has descubierto? No, Fabio, mira, genial, maravilloso. Y ahí automáticamente, a los tres, a los cuatro días de estar usando el producto, viene esa posibilidad de recomendación. Oye, Rosita, ¿conoces tres personas que al igual que tú quieran disfrutar de este beneficio? ¿Quieran vivir esta experiencia que da el producto? ¿Quieran disfrutar de lo que tú estás disfrutando? Y al generar vínculos, como nos dice Mónica, vamos a tener tres nuevos clientes que van a estar referenciando. Y esa es la magia de este negocio. La recomendación, que un cliente satisfecho nos recomiende a más personas. Pero no, no, no. Nosotros vendemos por vender y la gente se queda con el producto sin usarlo. Muchas veces sin destaparlo. Y esto nos ha pasado muchísimo. Esto sucede mucho. Llegamos a casas de hogares de personas que nos dicen, ah, ya tengo un producto. No lo han usado. Se dañó, me tocó botarlo. Se lo eché al perrito. ¿Ok? Cuando es un producto de consumo. O lo tengo como soporte para el televisor, la caja. ¿Ok? Porque nunca lo usé. Porque allí hubo una persona que generó una venta. Pero no una persona que construyó un cliente. Una persona que esté consumiendo el producto constantemente. Porque tú no eres un vendedor. Eres un asesor. Eres una persona que está dándole a las personas lo que realmente necesitan. Y un cliente satisfecho, recuerda, son tres nuevos clientes. Los dejo con Marcy y con Gonza. Y ya nos vemos en la segunda hora para recibir unas técnicas espectaculares para seguir vendiendo más. Un abrazo. Buenísimo. ¿Cómo la están pasando? Nosotros más que contentos. Realmente con Fabio hemos hecho el acople perfecto porque nos entendemos bárbaros. Realmente tenemos mucha comunicación por audio. Larguita es la nuestra. Pero bueno. ¿Qué es lo que buscábamos? Nosotros a Fabio nos comunicamos porque queríamos que nuestros líderes hagan un universo de negocio para ser profesionales. Y ya tenemos 30 líderes que están ya listos a tener su certificación. Porque es con certificación. Realmente ya este mes estamos terminando. Ya pasaron los tres meses. Estamos a full trabajando. Y ayer hablábamos con Fabio la posibilidad de que nuestros líderes tengan la parte 2. Porque aprendimos lo que es el gatear, pero ahora nos toca caminar. Así que estamos viendo con la posibilidad de que esté la parte 2 para lo que ya están con los tres meses listos y con su primer título ya de coach. La otra parte. Hablábamos de cuántos de ustedes, porque realmente estamos felices porque tenemos muchos luceros, mucha gente que quiere crecer. Y yo le estaba tratando ayer de sacar un agujero en su agenda porque queremos hacer otra, otra vez, el universo de negocio para la gente que quiera crecer. Y arranque de bronce para arriba. Todos los que califiquen bronce para arriba en este mes de agosto van a tener la posibilidad de poder hacer la universidad de negocio con Fabio Mora. Es un taller cerrado. Es un taller en el cual él vuelca todo su conocimiento, pero para líderes. Así que los que están acá y realmente lo quieran hacer, tienen que llegar a bronce en agosto para que en septiembre puedan tener la posibilidad del ingreso. Así que bueno, eso se lo queríamos contar. Era la una y pico de la mañana y nosotros con Fabio anoche tratando este tema, porque yo decía, hace un agujerito en tu agenda. ¿Por qué? Porque sí que hay una cantidad de gente que lo va a querer hacer. Así que bueno, esta era nuestra noticia de ahora, de este minutito. No sé lo que piensan, o cuánta gente le interesaría, que esto está súper, porque es súper importante que lo que nosotros le estemos dando sea lo que ustedes están queriendo. ¿Sí? A ver, rápido ahí. ¿Quién se anima a pasar al siguiente nivel? Aparte de los líderes, aparte de los líderes que van a hacer su segunda tanda. ¿Quién se anima en su primer tanda para poder ser del liderazgo y pasar a otro nivel? Anímense. Anímense porque es algo muy, muy exclusivo. La verdad que todos los líderes que lo están haciendo crecieron muchísimo. Todos, todos, todos. Así que es algo que está espectacular. Ahí Gregorio se va a sumar. Bueno, Gregorio, vos vas a tener que pagar la cuenta. Pagar el triple, Gregorio. El triple, Gregorio, porque... No, todo esto, Gregorio, sabemos que vos realmente tenés mucho que ver, porque vos fuiste y quisiste la conexión con Fabio. Eso es el agradecimiento de siempre. Eso es estar con nuestro CEO acompañándome todo el tiempo. ¿Sí? Acá con nosotros nos acompaña todo el tiempo y eso es maravilloso. Así que bueno, eso era para contarles ahora y ahora tenemos otra sorpresa que le quiere contar Gonza. Algo muy espectacular que aparte de haber llegado a las 137 personas hoy, se viene la apertura internacional que está diciendo Gregorio. Espectacular, lo vamos a estar trabajando muchísimo. Pero algo muy lindo que le quiero contar. Yo personalmente y Red Universo estamos cumpliendo un año también. Este 24 de agosto vamos a estar cumpliendo un año con Red Universo y festejando las mil personas, festejando todos los logros de los títulos, de haber llegado empresarios, de ser los únicos en la compañía, de haber llegado al top de la compañía en su primer año, de estar apuntalando la mitad de la compañía, como siempre lo digo, porque es muy importante, es muy importante tener las bases sólidas, de tener entrenamiento internacional, de tener las mejores líderes, de tener las mejores personas acompañando. Trabajar en comunidad, así que me encantaría que hoy a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo un bingo totalmente abierto para todas las personas. Más que nada para que vean lo que es festejar un año junto a nosotros, que tengan la oportunidad toda la Red Universo de estar junto a nosotros. Y algo muy importante que se me acaba de ocurrir para que todos puedan participar aparte de eso, que puedan traer al que sea dos o tres personas, que les pueda llegar a interesar estar dentro de las fiestas festejando junto a nosotros. Y acuérdense que nosotros siempre hablamos de producto, hablamos de negocio y hablamos de lo que es trabajar en comunidad y cambiar ruidas. Así que me encantaría que cada uno de los que están acá participen hoy a las 5 de la tarde en nuestro evento. Hay mucha gente que ya está participando y que tiene sus bingos, pero la mayoría no. Y me encantaría que estén todos para festejar juntos. Pueden tener peluca, pueden tener víctima, todo lo que quieran, porque vamos a hacer un excelente bingo súper virtual, súper enérgico y la verdad que hay que festejar. Una cosa importante, me encantaría que si todos traen dos o tres personas que le quieran cambiar la vida, que quieran ver lo que es trabajar en pandemia, divertirse, ganar dinero y estando en su casa con su familia. Así que todos los que están acá, me encantaría que estén los 137 que estuvieron hoy y por lo menos una o dos personas que traigan cada uno para que los acompañen a ustedes. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser personas que les interese el negocio y quieran ver cómo nosotros... Y que vean cómo festejamos. Exactamente. Nosotros tuvimos dos chicas que realmente están con problemas de salud importantes para su familia, así que nos han quedado esos cartoncitos. Si alguno lo quiere, lo podemos acomodar. Los premios de los bingos son altos, ¿sí? Así que, y si no hay más cartones, por lo menos pueden presenciar la fiesta y saber cómo va a ser para la próxima. Una cosa súper importante, para que tengan una idea de lo que va a ser la fiesta, vamos a tener una presentación, vamos a tener un súper video con los dueños de la compañía, van a estar acompañando junto a nosotros en nuestro primer año. No saben cómo está armado, ¿o no? Además, no tienen ni idea, ni idea de lo que van a pasar, así que ni ellos saben, ni ustedes tampoco, pero van a estar muy buenos. Además de eso, vamos a tener tres súper bingos con mejores premios de todo lo que hay en la compañía. Además de eso, vamos a tener más de cinco o seis sorteos, o más de seis sorteos para todo el mundo. Y además de eso, tenemos a un famoso cubano para poder bailar y tratar esa energía súper arriba de este sábado para todos. Además de todo eso, vamos a tener algo muy importante, que vamos a tener la imagen de nuestra compañía. Y como ya somos más de mil personas, vamos a tener la oportunidad de festejar y ir por nuestros dos mil emprendedores para seguir en la cima. Así que me parece que sería genial que todos estén, aunque sea una hora, un rato, que festejen junto a nosotros, que brindemos juntos al final, porque vamos a brindar con todo el mundo, porque gracias a ustedes y a la compañía estamos vivos. Y además de todo eso, lo más lindo es disfrutar en familia, como siempre lo digo, y estar abrazados y festejar que en un año tan complicado nosotros nos estamos divirtiendo y ganando dinero. Así que bueno, Fabio, no sé si estás por ahí, ya te voy a abrir el micrófono. Pero bueno, me encantaría que todo el mundo esté acá, junto a nosotros, festejando y teniendo el primer año de Red Universo. También no solamente hago a Home, sino que Red Universo está cumpliendo un año. ¿Fabio? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo vamos? Espectacular todo esto. Así que pendientes, juiciosos con todo lo que diga Gonza y Marce, porque hay que seguir a las personas que tienen éxito. Muy bien, continuamos en esta segunda parte y empezamos con esta frase. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo crearlas. Cuando hablamos de ventas, cuando hablamos de esta parte comercial, de llevar el producto que tenemos con Agua Home hacia más personas, hablamos de crear oportunidades. Y se nos van a presentar un sinnúmero de situaciones, pero debemos entender que no puedo quedarme esperando a que las situaciones cambien. Debo crear yo las oportunidades y hacer que todos los resultados se nos den. Vamos a hablar ahorita, en esta segunda hora, de algunos elementos y conceptos de las ventas. Algunos elementos y conceptos que debemos tener en cuenta para vender mucho más, para vender mucho mejor. Algunos conceptos van a estar fusionados con lo que vimos en la primera hora, pero va a ser importantísimo que empecemos a identificar que si queremos vender, hoy en día debemos hacer una ruptura, debemos hacer una diferenciación coyuntural a la hora de ofrecer el producto. Así que vamos a empezar por lo primero. ¿Qué esperan los clientes de nosotros? Ojo, esto es importante. ¿Qué esperan los clientes de nosotros? Que se les escuche, que se les brinde soluciones y que se les asesore, no que les vendas. Es raro. Pero a nadie le gusta que le vendan. Es extraño, pero a nadie le gusta que le vendan. A nadie le gusta que le ofrezcan un producto. Pero sí les gusta que se les escuche, que se les brinde soluciones y que se les asesore. Escuchen muy bien. Tres cosas fundamentales. Que se les escuche, que se les brinde soluciones y que se les asesore. Esto es fundamental. Estas son cosas maravillosas. Miren esto. Nosotros no compramos productos. Nosotros compramos lo que los productos pueden hacer por nosotros. Por manejo de marca y por no meterme en líos judiciales, esto lo dijo un chico de una cadena de autoservicio. Ellos no compran productos. Ellos compran lo que los productos pueden hacer por nosotros. Y vuelvo a la pregunta. ¿Qué hace el producto de agua con por la gente? ¿Qué hacen los productos que tenemos nosotros por las personas? ¿Qué es esto que realmente transforma una familia, un hogar, cuando el producto de agua llega? Eso es lo que la gente compra realmente. Eso es a lo que la gente le interesa. ¿Quién de ustedes ha comprado algo que se veía muy bueno? No, este producto tiene esto, tiene esto, tiene esto. Está hecho en Estados Unidos, es americano, tiene estas características. Y cuando te llegó, tú dices, ¿qué producto tan malo? ¿A quién le ha pasado eso? Porque compramos las características, más no compramos lo que realmente los productos hacen por nosotros. ¿Qué hacen los productos por nosotros? Ahora, las relaciones y las ventas. Hoy en día, hay una fusión, hay una amalgama perfecta entre las relaciones y las ventas. Se relacionan de una manera increíble. Sin relaciones, no hay ventas. ¿Ok? Sin relaciones, no hay ventas. Por ende, para vender, tenemos que construir unas relaciones adecuadas. Ya no solo es importante el producto ni la marca, ojo. Y esto es siempre, siempre lo recalco. Y esta información no es que Fabio la quiera dar o es un gusto personal de Fabio, no. Esta información es recogida de expertos en neuromarketing, gurús, especialistas de todo el mundo en ventas. Solo que lo que hemos hecho es comprobarlo, exacto, Agustín, comprobarlo, ponerlo en práctica, darnos cuenta que funciona. Ya no es importante que mi compañía, no es importante que el producto nosotros mismos debemos atraer al cliente. Debemos demostrarle que somos de confianza, respetarle y hacernos respetar, obviamente. Y así habrá más posibilidades de venta. En las redes sociales. Miren, chicos, en las redes sociales, hoy en día, si alguien está ofreciendo un producto, yo voy a ir a mirar su página de Facebook. Y si en su página de Facebook no solo tiene sino una sola publicación, no da confianza. Por ende, debo estar publicando constantemente. Debo estar alimentando de un nuevo contenido. Debo estar alimentando mis redes sociales de contenido de valor. Esto genera confianza en las redes sociales. Pero si tú publicas algo hoy y colocas otra imagen dentro de un mes, pues no vas a dar confianza. Y tienes que generar confianza. Ahora, es importante que tú tienes que conectar con las personas. Generar una relación con ellas. Zetín Godín, el experto en marketing actual, moderno. El que está irrumpiendo con el marketing en compañías gigantescas de billones de dólares fuera del multinivel. Miren lo que nos dice. Quiero que escriban esto, por favor. Quiero que escriban esto. Convierte a los extraños en amigos. No en clientes. Él no nos dice que hagamos clientes. Dice, convierte a los extraños en amigos. Coma. Los amigos en clientes. Y los clientes en referenciadores de producto. Pero miren la fórmula. Extraños en amigos. Primero, hay que ser amigos de las personas. Generar relaciones. Por varias razones, ¿no? Primero, para generar confianza. Segundo, si yo me hago amigo de Gonza, pues ya voy a saber un poco más que lo que necesita. Y esto va a hacer que realmente podamos entender un poco mejor. Pero hoy en día, la marca y el producto sí es importante. Pero ojo, estar en un segundo renglón. El factor más importante eres tú, cómo genera las relaciones. Por eso la paciencia, el entendimiento, ¿ok? Esto va a jugar un papel importantísimo a la hora de vender un poco más. Cuando hablamos de relaciones y ventas, debemos entender que la primera impresión es la que cuenta. No hay que ir directo a vender, sino empezar directamente a vender. Porque es que nosotros vemos a todo el mundo como cliente. Todo el mundo que está en mis redes sociales es cliente. Entonces, mis redes sociales es todo pensando que todos son mis clientes. No, son posibles compradores. Tú generas relaciones. Entonces, si yo estoy conociendo a Nancy, si la estoy conociendo, si estoy conociendo a Loli, si estoy conociendo a Milagro, no la voy a decir de una vez de aguajón. Primero me la voy a hacer amiga. Voy a generar la confianza. Voy a bajar un poquito la velocidad. Voy a aumentarle la velocidad a mi relacionamiento. Y la voy a llevar a mi WhatsApp. Y voy a empezar a hablar con ella. Hola, ¿cómo estás? Loli, cuéntame un poquito de ti. Angie, háblame un poquito a qué te dedicas. Quiero saber un poco más. Y luego de haber sabido un poco más, le cuento mi historia. La historia conecta. Tu historia vende. Oye, Angie, muchas gracias. Ya sé un poco más de ti. Ahora quiero que sepas un poco sobre mí. Mira, mi nombre es Fabio Mora. Y genero una confianza. Y abro posibilidades. Y amplío mi círculo de amigos. Escriban esto que es muy mío, por favor. No hagan clientes. Hagan amigos. Hagan amigos. Fabio, ¿cómo tuviste mucho éxito? Tengo muchos amigos. Iba siendo amigos por todo lado. Y después de que me los hacía amigos, decidía, según lo que había conocido de ellos, si eran clientes o eran emprendedores. Les presentaba la oportunidad de negocio, ellos decidían. Pero porque creamos primero unas relaciones. No fuimos directamente a presentar el negocio. No fuimos directamente a que compren el producto. Sí, en cada hogar argentino necesitan un producto de Agua Home. Estamos de acuerdo. Pero, ¿cuál? 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 No vamos a tener el mismo producto en toda Argentina. Ok, en este hogar va a admitir este, en este este, en este otro otro. Pero, ¿cómo lo sé? Por el relacionamiento. Cultivar las relaciones. Preparemos las preguntas. Generalmente, sobre nuestro cliente y su negocio. Preguntas que sirvan para generar esta conversación. O sea, debemos nosotros volvernos expertos en preguntar. Debemos volvernos expertos en escuchar a las personas. En generar preguntas que generen respuestas que nosotros necesitamos. Esto es fundamental. Tenemos que vencer el miedo de preguntarle a Laura. Laura, quiero saber un poco más de ti. Quiero que me cuentes un poco a qué te dedicas. Pero no respuestas con una única pregunta. Laura, ¿tienes el micrófono abierto? Por favor, que te estoy viendo. ¿Tienes por acá el micrófono abierto? ¿Puedo hacerte un par de preguntas? Háblame o que Gonzá nos ayude, por favor. ¿Va a escuchar a Laura? Vamos a venir. Dame un segundo. ¿Por acá? Ahí voy, ahí voy. Ahí vamos. Pasa que somos muchos. Ok, está bien, te entiendo. Discúlpame. Perdóname. ¿Qué, Laura? ¿Qué, Laura? ¿Muro? ¿Laurita Muro? ¿La de Gorita? Vamos a ver aquí. A cualquiera de los dos. A la que esté más pendiente allí. A la que tú quieras. Ahí está, Laurita Muro. ¿Escuchas, Laura? ¿Laura? Laura, ¿me escuchas? ¿Laura, me escuchas? No. Tú, Marce, hagamos el ejercicio los dos, Marce. Hagamos el ejercicio los dos, ¿ok? ¿Me escuchas, Marce? Dale. Generalmente, ¿cómo hacemos las preguntas? Marce, ¿cómo estás? Bien. Ah, súper. Y cuéntame, ¿qué te dedicas? Y mira, en este momento, viste, estoy haciendo algunas cosas desde casa. Estoy viendo a ver cómo emprender. Estoy, estoy, estoy viendo. Qué sé yo, no sé. ¿Y cuántos hijos tienes, Marce? ¿Dos o tres? Dos. Maravillosos mis hijos. Hermosos. Ok, perfecto. ¿Y en estos momentos tienes tiempo? La verdad que sí, porque bueno, todo el tiempo que viajaba y todo el tiempo que estaba en la calle haciendo mi negocio, hoy estoy en casa con el tema de la cuarentena. Ok, perfecto. Son preguntas, y yo hago preguntas, preguntas, pero no continúo un hilo. Voy a volverlo a hacer de una manera mejor. Hola, Marce, ¿cómo estás? Bien, Fabio, ¿cómo estás vos? Ah, bien, igual que tú. Me encanta que siempre estás con esa energía, siempre estás contenta, siempre estás bien, siempre estás súper. ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntame. Siempre yo te veo que estás en cosas, pero ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntame. Y mira, estoy súper contenta, realmente estoy haciendo algo que me encanta, algo que me gusta, que me tiene motivada y que puedo acompañar y ayudar a una cantidad de familias. Muy bien, pero cuéntame un poquito más de eso, se escucha interesante, háblame un poco más. ¿Sí? ¿Querés que te cuente? Claro que sí, contame, contame, cuéntame un poco más. Bueno, no sé, mira, estoy en una compañía nueva que hace un año que está acá, estamos revolucionando todo, somos más de mil familias que estamos en comunidad, y realmente lo que te puedo decir, estoy más que feliz porque lo puedo hacer con mis hijos, lo puedo hacer con mi hermano, lo puedo hacer con mis amigos, realmente, y poder ayudar a tanta gente en esta comunidad realmente me encanta. Nunca fui tan feliz en mi vida como en este momento. Oye, qué bien, y me encanta verte feliz, ¿no? Es algo que hablamos alguna vez, ¿no? Que quería ser feliz en contar la felicidad, y esto me encanta muchísimo. Oye, ¿hablaste de tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dos o tres? Siempre se me olvida. Dos, 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 dos. ¿Y qué edad tienen? Yo veo que ya tienes uno joven alto, grande, ¿no? Tienes un muchacho, ¿no? Ya están crecidos, ya son profesionales, ya cumplí con la tarea de mamá, 27 y 32. Y tienes un chico, ¿no? Un joven, ¿no? Sí, el más pequeño tiene 27, sí, sí. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Él es diseñador de auto, sí, y emprendedor. Siempre está haciendo algo. Ok, qué bien. Gracias, Marce. ¿Se dieron cuenta? No es pregunta y respuesta. Pregunta, respuesta, pregunta. De esa misma pregunta tengo que sacar más información y más información y más información. No es como que, ¿estás bien? Sí. Ok, chévere. Siguiente pregunta. ¿Estás bien? Sí. Wow, ¿por qué estás bien? Cuéntame. Ok, porque necesitamos generar preguntas. Necesitamos generar preguntas para que la persona nos cuente un poquito más. No podemos ser tan robóticos, no podemos ser tan monotizados. Esto es simplemente... Fabio, lo que yo vi, perdón, claro, pero lo que yo vi es la habilidad que tuviste al ver que yo estaba muy contenta con lo que estaba haciendo. Entonces me entraste por mi hijo. Excelente, muy bien. Es una habilidad que hablamos en la hora pasada. La habilidad de escuchar. Si estoy hablando con Marce, tengo que escuchar. Y cuando, si ustedes se dieron cuenta, cuando dijo que estaba feliz y yo le pregunté por qué, cuéntame más. Tengo que ver la expresión facial de Marce. ¿Qué la pone feliz? Y de eso hablar un poco más. Pero muchas veces no hacemos eso, Marce. Estamos en el corre, corre. Quiero que me compre, quiero que me compre. Stop. Quiero es hablar con Marce. Quiero es generar esa relación. Quiero es escuchar muy bien por dónde entrar. Mira, Marce me dijo algo maravilloso, que yo ya estructuré mi negocio con Marce. Marce y su hijo emprendedor debajo. ¿Escucharon? Mi hijo es emprendedor, tiene 27 años, hace varias cosas. Y automáticamente estoy hablando con ella, pero mi mente me lleva Marce y su hijo emprendedor. Ya es un pilar de Marce. Solo porque estoy escuchando bien. No estoy distraído, pero muchas veces nosotros estamos hablando con alguien y estamos viendo Facebook. Estamos, ah, ok. Ah, ok, perfecto. Ah, ok. O sea, no. Espérame, es una escucha, como les dije en la hora anterior, por eso es importante. Y sí es una habilidad, Marce. Hace 10 años yo no hacía esto. Solo que la práctica, la práctica, la práctica nos va llevando a calmarnos un poco, ver a la persona, ver sus gestos, escuchar sus palabras y captar sus emociones. Esto es importante y tenemos que empezar a aplicar. La escucha, la escucha activa. La escucha, la escucha se llama escucha empática. Ponernos en los zapatos del otro y hablar y allí podría yo continuar hablando de su hija. ¿Qué hace su hija, qué hace su hija, qué se dedica su hija, trabaja en redes sociales, perfecto. Mi estructura sería la siguiente. Marce arriba, su hijo emprendedor a un lado y su hija trabajando ventas en redes sociales por otro lado. Ok, porque voy a empezar a interactuar de esa manera. La actitud determina la actitud. Debemos comprender, chicos, que cada día, cada nuevo día es como un nuevo desafío en el que nos vamos a encontrar varios riesgos. Y en las ventas esto es fundamental. Puede haber un día que vendamos 8 y un día que vendamos 1 y otro día que vendamos 3. Y las ventas es eso. Como ventas frustradas, ¿no? Ventas que están listas. Cristian está a punto de pagar. Ya habíamos dejado el pedido montado, la tarjeta registrada. Y de repente Cristian me escribe. Sí, Fabio, ya no voy a hacer el pedido. Voy a comprar la nueva camiseta de boca que salió y el nuevo bono y ya no voy a hacer el pedido. Una venta frustrada. Y estas ventas frustradas son muy normales en nuestro negocio. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que entender esto. Que hay ventas frustradas que se nos van a caer por... Sí, y justo salen en el día del cierre muchas veces. En el último día salen. Eso hace parte. Pérdida de clientes. Alguien que nos estaba comprando constantemente y de pronto ya no compró más. Tiempo invertido sin ganancias que pueden influir en nuestra actitud. Debes mantenerte firme. Con una actitud alta. Esto va a determinar muchísimo tus resultados. Mucha inteligencia emocional. Mucha inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Regular tus emociones. Van a haber días que vas a estar súper emocionado, súper emocionada. Y van a haber días que vas a querer tirar la toalla y querer mandar todo para el carajo. Y bloqueas a Gonzalo. Y bloqueas a Marce. Y mejor dicho, te sales de todo. Es entendible. Solo que no tomes decisiones. Sé un poco más inteligente emocionalmente. La información. Ojo. Dentro de las ventas actuales. Dentro de la manera en que se está vendiendo hoy en día. Debemos informarnos muy bien sobre los beneficios. Quiero que nos detengamos allí. Y hagamos una actividad en el transcurso de la tarde. O mañana o el lunes. Muy rápido. Y es que coge los tres productos más importantes de Agua Home. Y en cada uno de esos productos. Escribe 10 beneficios. No características. Beneficios. No características. O sea, no escribe el material. No vayas a escribir las medidas. No escribe el volumen que contiene. Ni el tamaño. Ni el color. Esas son características. No. Beneficios. Vas a escribir beneficios. 10. Fabio, no tengo sino 7. No. 10, Valeria. 10 beneficios de cada producto. ¿Ok? 10 beneficios de cada producto. Por lo menos de los tres más importantes para empezar. Después de que te sepas estos 10, Alejandra. Coges otros tres productos. Y lo mismo. 10 beneficios de cada uno de los productos. Ventajas. Que nosotros y nuestro producto le traerían a cualquier contacto. Entonces, van a escribir también. Esto es parte de tener la información. El que tiene la información tiene el resultado. Claro. Ojo. Van a escribir Agua Home. Y van a poner unas dos compañías más que tú conozcas. Si no conozcas nadie, pues entonces no haces nada. Solamente escribes 10 beneficios de Agua Home. 10 beneficios de Agua Home. No características. O sea, nada de plan de compensación, nada de producto, nada de corporativo. Beneficios. Cosas que Agua Home aportaría a cada hogar argentino. O a cada hogar latinoamericano. Ya hay que dejar de hablar de Argentina. ¿Ok? Tenemos que empezar a hablar de Latinoamérica. Porque tenemos que trabajar. Escriban esto que me encanta. Oh, por Dios. Hay que trabajar local, pero pensar global. ¿Trabajamos en Bariloche? Pues estamos pensando en Brasil, en Paraguay, en Colombia, en México, en todos los países. Beneficios. Tienes que tener la información. ¿Qué beneficios da el producto a las personas? Es importante que tengas la información. Cuanto más sepas, más fácil será responder los problemas a los clientes. Entre más información de beneficios tengas, más vas a poderle resolver a los clientes los problemas. Hay que saber qué hace, cómo trabaja y cómo se podría beneficiar nuestro cliente con el producto. Por ende, adivinen cuál es la única forma de saber los beneficios del producto. Están lo usando. Tú tienes que tener la mayor cantidad de productos de Agua Home en tu casa. Y hacer lo siguiente. Mira, si yo tengo Agua Home vende vasos, pues voy a probar el agua en el vaso de Agua Home y a probar el vaso, otra agua en otro vaso. Y hacer esa comparación para saber los beneficios. Para saber a qué sabe el agua. Para saber cuánto tiempo. Miren, nada más esto. Voy a preparar una carnita asada. Vi que por allí hacen asados con algún utensilio de Agua Home. Voy a hacer un asado hoy con el utensilio de Agua Home. Voy a mirar cuánto se demora. Voy a mirar cómo queda sabiendo la carne. ¿Cuánto aceite gasto? Y después voy a utilizar la parrilla X que venden en la esquina de mi casa. Y voy a mirar lo mismo. Porque un beneficio del utensilio de Agua Home sería ahorro de aceite. O sea, ahorro monetario cuando utilizas el beneficio de Agua Home. ¿Captan eso? Es un beneficio. Vas a ahorrar dinero cada vez que uses los utensilios de Agua Home. Y tienes que hacérselo saber a la gente. Bueno, esa información llega. No viene en la cartilla. Y si viene en la cartilla tengo que probarlo. Igual tengo que comprobarlo. Tengo que demostrarlo. Tengo ahorro de gas. Excelente. Ahorro de gas. Estoy ahorrando gas. Que va a ser transformado en dinero. Hay que tener la información. Ahora, en las ventas se necesita suerte. Sí, en las ventas se necesita suerte. En las ventas se necesita suerte. ¿Cómo así? Sí. Necesitamos suerte en las ventas. Y esto hay que comprenderlo, ¿no? Y hay que asimilarlo de una buena manera. Cocinar saludable sin aceite. Muy bien. Ahorramos tiempo. Excelente. Excelente. Son beneficios. ¿Qué significa la suerte, Loli? Cuanto más trabaje, más suerte tendrá. ¿Ok? Si quieres vender más, tienes que trabajar más. Hay una persona que admiro muchísimo. Es una persona que está rompiendo récords en varios países en Latinoamérica. Y él me escribe cuando le pregunto, ¿cómo vas este mes? Y me dice, Fabio, tengo una suerte increíble. Y yo le respondo, wow, qué chévere. Y me dice, sí, entre más presento el negocio, más suerte tengo. Entre más presento el negocio, entre más presento el negocio, entre más presento el producto, más suerte tengo. El trabajo duro, hablando duro, hablo con intensidad, ¿no? En cantidad. Influye en nuestra actitud. Y por tanto, en las ganancias. En la medida en que nosotros estamos activos, los milagros ocurren solo a aquellos que nunca se rinden. Así es. En la medida en que yo trabajo y presento y presento y presento y presento, tal vez la respuesta no sea la que yo quiera. Pero sí estás desarrollando habilidades. Sí te estás convirtiendo en experta, en experto. Y esto se va a ver impactado en cualquier momento en tus resultados. Los milagros, a ver, la suerte es una consecuencia de tus actos. Así es. La fuerza de atracción. Entre más trabaje, tengan apenas seguridad. Que la suerte no existe. Lo que existe es el trabajo consecuente. El trabajo consecutivo. El trabajo con ritmo. La acción determina el éxito. No es la suerte la que determina el éxito. Es la acción la que determina el éxito. Es la acción la que determina mis resultados. Y esto influye en todo lo que yo vengo haciendo. La suerte no llega. Se gana mediante un trabajo duro y perseverante. Ahora, lo hablamos anteriormente. Los tiempos. Ojo. Cada momento cuenta a la hora de realizar una venta. Y quiero hacer un paréntesis en esto. A la hora de vender, es igual que patear penaltis en una final de un mundial. O patear penaltis en una final de la Copa Libertadores. La clave en los penaltis es el primero y el último que cobra. Los mejores cobradores de penaltis son el primero y el último. Empieza Juan Román y termina Juanfer Quintero. Los mejores patean de primero y de último. ¿Qué trato decirles con esto? Ojo con esto. En una venta, lo más importante son el primer minuto y el último minuto. Son lo más importante. El primer minuto y el último minuto. Lo demás lo llamamos relleno. Por ende, cuando vayas a hablar de tu producto, el primer minuto es supremamente importante. Allí tienes que decir los primeros beneficios. Allí tienes que decir los primeros logros que vas a tener con el negocio. Y al final, ese último minuto es igual de importante. Hay que adaptar los horarios. Miren, chicos, lo hablamos en la hora anterior. Tengo que entender cuáles son los mejores horarios para que la gente capte mi producto. Aquí en Colombia, por lo menos de 12 a 2 del mediodía, de 12 al mediodía a 2 de la tarde, la gente está almorzando. Es la hora más importante de los alimentos más importantes del día. Yo en ese momento no voy a hacer ventas. En ese momento no voy a hacer llamadas. Porque debo entender que es el tiempo que la gente en Colombia tiene para almorzar. ¿Ok? ¿A qué hora lo voy a hacer? Después de las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. En Colombia, antes de las 8 de la mañana, nadie está trabajando. A menos que sea un loco que esté dando capacitaciones a las 7 y media para el equipo Red Universo. Pero en Colombia, antes de las 8 de la mañana, nadie está activo. ¿Ok? Todo el mundo está en sus cosas, despachando los nenes, el desayuno, las carreras, las cosas. Entonces, yo entiendo eso de los tiempos. Y voy a hacer llamadas o presentaciones después de las 9 de la mañana. Si es una ama de casa, sé que a las 11 va a empezar a preparar el almuerzo. Entonces, debo entenderlo. Debo entender los tiempos. Debo entender esto que es supremamente importante. ¿Ok? Ahora, las metas, ya lo hablamos. Entonces, todas las ventas se hacen para conseguir algo. Por lo que tiene que haber una meta. Cada vez que estés vendiendo, cada vez que estés ofreciendo algo, las amas de casa vendan novelas de 3 a 5 de la tarde. Ok. Allí puede ser un espacio. ¿Listo? Las metas ayudan a centrarse más en el trabajo. Y van a progresar más en este. Pues, permiten planificar mejor los pasos a dar hasta llegar a ellas. Hay algo que les quiero compartir. Es decir, todos los lunes en la mañana, cada lunes en la mañana. No empiecen la semana sin metas. No empiecen la semana sin metas. Por favor. Pero sobre todo, sobre cualquier cosa, sin unos pasos planificados para llevar a ella. Metas, pasos planificados. Metas, pasos planificados. Aquí todo el mundo habla ahorita. Tres clientes nuevos. Cinco nuevos emprendedores. Tres, seis mil puntos de volumen en la semana. Perfecto. Ahora, hazte la siguiente pregunta. Hazte la siguiente pregunta. ¿Qué acciones debo hacer para acercarme a esa meta? ¿Qué acciones debo hacer para acercarme a esa meta? Y es eso en lo que tienes que enfocarte. Ok, perfecto. Si me metes a hacer seis mil puntos, ¿cuáles son las acciones? Hacer llamadas, presentaciones y todo lo demás. Ahora, saber es igual que conocer. No importa qué conoces, sino a quién conoces. Ya nos hemos dado cuenta que nuestro negocio es de personas. Estamos constantemente interactuando con personas. Relacionándonos con personas. De la misma manera, debes entender que tú debes estar todo el tiempo conociendo personas, relacionándote con personas. ¿Pasó algo aquí con la pantalla? Deme un segundito, por favor. Ok, me confirman si están viendo la pantalla. Si están viendo la pantallita. Ok, perfecto. Es que hay algo que está saliendo, Gonzá, y no me deja pasar al siguiente slide. No sé si me puedes ayudar. No sé, ¿qué pasó? ¿Querés sacarlo y ponerlo nuevamente? Ok, perfecto. Estamos acá intentándolo. Debes, lo primero es conocer personas constantemente. O sea, debes estar conociendo personas constantemente. Es una dinámica del negocio. Algunos lo llamamos flujos continuos de contacto. Algunos lo llaman embudos de venta. Pero debes entender que tan importante como es conocer todo el producto. O conocer mucho sobre ventas. Y conocer posibilidades. Es conocer a quien queremos ayudar con nuestro producto. Yo los invito para que estemos conociendo personas constantemente. Busquemos la manera de que generemos un lugar, un sitio, un medio para que podamos conocer personas intencionalmente. Porque saber mucho es importante. Y tenemos que tener toda la información. Y tenemos que aprender habilidades. Y tenemos que capacitarnos. Sí. Pero también tienes que conocer personas. Hay que establecer relaciones, además de nuestros clientes, con toda la gente que ellos conozcan. Por eso es importante, chicos. Hay una estrategia que me encanta muchísimo que podemos implementar. Yo sé que en este momento no. Aunque se podría ser virtual. Se podría ser virtual. Y es que si Ander me compra un producto. ¿Ok? Si Ander me compra un producto. O Rosita me compra un producto. O Valeria me compra un producto. Pues yo voy a preparar algo con ella en su casa. Y que invite a algunas personas para que conozcan el producto. De esta manera estoy conociendo a los familiares. Esto funciona muchísimo. Esto es algo que realmente nos da una posibilidad muy, muy, muy importante. Porque si Valeria me compra el producto. Yo le digo, Valeria prepárate un asado con tus amigos. Para que conozcan el producto y todo lo demás. Con tus familiares cercanos, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos y todo lo demás. Hacemos una videoconferencia para conocerlos. Y les explico cómo les puede funcionar mejor la carne en esa nueva parrilla. Pues automáticamente voy a conocer al esposo. Voy a conocer a los hijos. Y por ahí generamos nuevas conexiones. Es importante que la gente conozca. Y que tú conozcas a los conocidos. Recuerda que hay una regla maravillosa que me encanta. Y es que los amigos de mis amigos son mis futuros contactos. ¿Ok? Entonces, debo establecer conexiones. Debo establecer relaciones hacia todo lado para que podamos ampliar nuestra red de negocios. Sobre todo, hacer nuevas amistades. No se queden con la gente que conozcan. No se queden con la gente que ya conocieron. Si conocí a Norma, bueno, voy a hacer un zoom con Norma para que me hable de sus amigos. Y a quién podemos conocer. Y con quién más podemos hablar. Y Norma, ¿quién nos puede presentar que también necesite el producto? Es importantísimo. Hay algunas ventas y sobre todo se presenta en nuestro negocio muchísimo y es la honestidad. ¿Por qué? Porque una venta es cuestión de confianza en lo que estamos haciendo. Hay que creer en lo que se está haciendo. Y ser justo. Necesitamos primero nosotros creer en nuestro producto, creer en la oportunidad, creer en la compañía. Creer es muy, muy importante. Porque de esta manera podemos ser un poco más honestos. ¿De qué manera? Mira, ¿qué tal yo decirle a alguien que esto es un buen negocio? Pero yo no estoy creyendo en esto. No estoy siendo honesto, ¿verdad? No estoy siendo como muy transparente. Y esto la gente lo percibe. Esto los clientes lo alcanzan a percibir. Yo tengo que ser totalmente honesto. Si estoy diciendo que es un buen producto, Loli, pero no lo estoy usando, no estoy siendo honesto. Pero cuando intentamos vender algo a un cliente, está en juego directa o directamente su dinero. Sí, una venta es eso. Es decir, que alguien saque su dinero para que compre mi producto. Lo mínimo que yo puedo hacer es ser muy honesto. No generar falsas expectativas. A veces exageramos, ¿no? Y nos emocionamos con el producto y nos emocionamos. Y queremos tratar de convencer a la gente a base de exageraciones. Y no. Hay que exponer nuestro producto de acuerdo en las necesidades del cliente. Reflejando todos los puntos fuertes, pero sin mentir. Sin exagerar. Sin elevar las cifras. Sin elevar los beneficios. Ya que une las cosas más importantes en la venta de las relaciones. Y una mentira es muy difícil de perdonar. Y las chicas lo saben. ¿Ok? Una mentira es muy difícil de perdonar. Es muy difícil de olvidar. Y a veces nos emocionamos. A veces nos emocionamos cuando estamos hablando del producto. Cuando estamos hablando del negocio. Y entonces exageramos un poquito. Muchas veces sin querer. A mí me pasó al principio. Yo me emocionaba y decía cifras. Oh my God. Por elevarlas un poco. Y cuando la gente se daba cuenta. Me decían, Fabio, me mentiste. Y se empieza a romper la confianza. Se empieza a romper la relación. Es mejor usar una cifra menor. Me explico. En esta posición de bronce. Puedes ganar entre. Puedes ganarte 500 dólares. Te aseguro que si le llegan 450. Ya se va a poner molesta. Pero si tú le dices. Te pueden llegar entre 100 a 500. Vamos a hablar de 300. Está siendo honesta. Si le llegan 350. No va a decir nada. Se va a quedar callado. Pero si le llegan menos de lo que tú le dijiste. Créeme que va a romper la confianza. Es que mira. Este sartén es tan espectacular. Que la carne la haces en 3 minutos. Tengan cuidado. Porque la gente va a poner la carne. Y va a esperar los 3 minutos. Tengan la plena seguridad que sí. Y si son 3 minutos y un segundo. Ya tú le dijiste mentira. Y el sartén ya no funciona. Puede ser muy bueno. Pero tú le dijiste mentira. Y lo va a empezar a ver diferente. Entonces. Si la carne se demora 5 minutos. Tú le vas a decir. Se demora entre 7 a 10 minutos. Pero te va a quedar espectacular. Y cuando la carne le quede en 5. Se va a sorprender. Y va a decir. Wow. Que maravilloso. Este sartén funciona. Me dijeron que 7. Pues llegó en 5. Y así funciona. El pedido. Ojo. Es que el pedido se demora 7 días. Llega el día 8. Ya llegó tarde. Mejor tú. ¿Qué le vas a decir? Se demora entre 5 a 10 días en llegar. Si llega el día 8. Le llegó bien. Al día 9. Le llegó bien. Pero es mejor ser honesto con la gente. Yo me acuerdo muchísimo. Oh my God. Les voy a contar algo. Cuando aperturamos la compañía en la que yo estuve aquí en Colombia. El producto se demoraba un mes en llegar. Mes y medio en llegar. Había muchas situaciones normales que son entendibles cuando uno está aperturando una compañía. Y uno entiende. Logística. Ahorita por la pandemia me imagino que se demora un poco más. En fin. Un montón de cosas. Yo le decía a la gente que se demoraba un mes y medio en llegar. Me tocaba decirle. Porque al principio yo les decía llega en una semana. Oh my God. Mucha gente entró, pagó el producto y cuando le llegó me tocaba quedármelo porque ya la gente lo había regresado. Era un problemota. Entonces empecé a decir se demora un mes y medio. La gente decía yo no voy a esperar un mes y medio. No importa. Listo. No ingresaba, pero tampoco quedaba mal. O sea, y tener una persona encima era complicadísimo. Y los que decían yo espero el mes y medio. Yo les decía mientras ese mes y medio vamos ganando dinero trayendo personas. Ah, ok. Entonces esperaban el mes y medio. Ya no se molestaban porque el producto les llegara. Por ahí al mes me escribían. Fabio, ¿cómo va el producto? Tranquilos. Ya casi. Pero en ese mes ya habían ganado dinero. Entonces esperaban un poco. La honestidad a veces es parte fundamental de las ventas. Es mejor a veces ser honesto en esos temas. Aquí viene algo importante, chicos. Fortalece el valor. Y esto, esto no sucede. Quiero ser brujo y quiero leer la bonita mágica que tengo acá. Me imagino que ya les debe estar pasando que la gente les está poniendo como en duda el precio sobre el valor. Y hay que entender que una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Ya les deben haber dicho que es muy caro. Ya les deben haber dicho que se consigue algo similar de otra calidad, pero más económico. La gente se va a enfocar mucho por el precio. Tú fortalece el valor. Tienes que fortalecer el valor sobre esto. Tienes que fortalecer el valor. Tienes que fortalecer el valor. Le pregunto a Marce. Marce, el precio que tú pagas, el precio que tú pagas, el precio que tú pagas, por mí, es mucho o es poco con respecto al valor que te estoy aportando. ¿Ok? Son cosas diferentes. El precio se ve chiquitico. Este chico sale muy económico. Porque el valor que nos ofrece es mucho más grande. Cuando a mí me dicen eso, me dicen, Fabio, es que es muy caro. Yo les digo, no es caro. Pero una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Lo que te voy a aportar, el valor se obtiene conforme a lo que se paga. Y tú tienes que empezar a entender que lo que la gente paga por los utensilios es diferente al valor que aporta. Hay que diferenciar entre el precio y el valor. Y hacérselo ver a los clientes. A mí cuando los clientes, cuando vendía mis cremitas, que eran cremas de 150 dólares. Oh my God. Eso sí era un precio que gente me decía, pero yo consigo una crema de Ponce en 10 dólares. Y me decían, Fabio, eso es caro. Miren la primera respuesta que van a dar cuando les digan que es caro. Escríbanla. ¿Con respecto a qué? Es caro. Es que es muy caro. ¿Con respecto a qué? ¿Con qué lo estás comparando? No, con un sartén. Ah, es que estamos hablando de un sartén normal. Pero ven, te cuento el valor real de mi sartén. Y estoy diciendo sartén por poner un ejemplo. Por eso es que los beneficios tienen que ser tan grandes que el precio se vea pequeño. ¿Captan? El valor. El precio es lo que se paga. Y el valor es lo que obtiene respecto a lo que ha pagado. Incluso un poco más. Mira, es que no estás llevando un sartén además. No estás llevando estos beneficios. Me estás llevando a mí. La asesoría que te voy a dar. Las recetas. Mi experiencia. Mi enseñanza. Tus beneficios y el valor tienen que ser así. Para que el precio se vea muy, muy pequeño. Claro, tú vas a comprar el sartén chino que te vale 50% más económico. Pero, ¿quién te va a enseñar a usarlo? ¿Quién te va a dar garantía de ese sartén? ¿Quién te va a dar recetas? ¿Quién te va a enseñar todo lo que yo sé? ¿Quién te va a acompañar? ¿Quién te va a ayudar a hablar con tus clientes? El precio es una cosa, chicos. El valor es diferente. Y tú, en tu venta, en tu presentación, tienes que resaltar muchísimo el valor que tienen los utensilios. No las características, porque la gente no sabe características. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, chicos. Pero la gente, entre el sartén de agoba y el sartén chino, ellos no están comparando de qué material está hecho el sartén de aguajón. No. Ellos no les importa un carajo, ni saben de materiales. Ellos miran, es el precio. Entonces, para contrarrestar el precio, tú fortaleces el valor. Los beneficios. Dios, dile eso. Es que no estás llevando el sartén. Me estás llevando a mí. ¿Ok? Me estás llevando mi experiencia. No se vayan a ir con los clientes, por favor. Eso no se hace. Es un decir. Es una metáfora. Porque por allí, de pronto, algún esposo me dice, Fabio, usted dijo ese. Y mi esposa se fue con un cliente que compró el sartén. No, es un sentido. Es una metáfora. Es un ejemplo que le podemos decir a los clientes. ¿Ya entienden por qué es importante diferenciarle a alguien por qué debe comprarme a mí? Y no al almacén chino de la esquina. ¿Ya entienden la importancia de decirle, oye, es que yo voy a acompañarte, te voy a enseñar. Además, te voy a ayudar a hacer ganar dinero con ese sartén. Yo te voy a enseñar, te voy a acompañar, te voy a asesorar en todo. Tú no puedes irte a quejar con el almacén chino. Ya lo compraste, ya perdiste. ¿Ok? Mientras que conmigo vas a tener esto, y esto, y esto. Beneficios. Fortalezcan, niñas, muchísimo. El valor sobre el precio. Tienes que fortalecerlo. Ya saben, ¿cómo van a responder cuando les digan que es caro? Escriban por el chat. ¿Cómo van a responder cuando les digan que es caro? ¿Con respecto a qué? ¿Comparado con qué? ¿Por qué te parece caro? Cuéntame. Recuerden, hagan preguntas. ¿Por qué te parece caro? ¿Por qué te parece caro? No, es que yo vi en internet que ese sartén... Ah, claro, sí. Tienes toda la razón. Lo puedes conseguir más económico. Claro que sí. Pues es que yo no te estoy ofreciendo, no te estoy hablando de 100 dólares, 200 dólares. Te estoy hablando de esto, esto, esto. Beneficios, beneficios, beneficios. El valor real del sartén. Hagan ese ejercicio. Miren el sartén y hagan esto. No, ¿por qué yo compraría esto? ¿Por qué yo compraría este sartén? ¿Por qué yo compré este sartén, carajo? Ah, es que me emocioné porque Gonzá me dijo, no. ¿Qué has disfrutado? ¿Qué beneficios has recibido? ¿Cuál es el valor real del sartén? Tienes de la parrilla, de los utensilios, de la olla express, de lo que sea, de los cuchillos, de todo lo que sea, los cuchillos, la gente a veces dice, pero este cuchillo, yo consigo un cuchillo mejor. Y un familiar me lo afila y me lo deja, pero lindísimo. Allí ustedes, ¿qué van a responder? ¿Ok? No, es que este esto, este beneficio, bueno, casi no sé los beneficios, pero ustedes lo saben. Los beneficios, además, la garantía, además que yo te voy a estar asesorando, además que vas a estar en una página de Facebook donde te voy a compartir recetas para que pongas en práctica los cuchillos. Y además que conmigo vas a encontrar confianza, los beneficios, el valor. Pero recuerden eso, chicas, tienes que mostrar los beneficios y el valor tan grande que el precio se vea chiquitito, que el precio se vea como que, oye, me sale muy económico, ¿no? Este tipo Fabio, porque hablo con él hasta las 12 o 1 de la mañana, sale muy económico, ¿no? Es un ejemplo de broma. Vende el aroma, no venda el café, venda el aroma. No venda el café, venda el aroma. Les voy a contar una experiencia maravillosa con respecto al café. Mi mamá, mi abuela, que fue la que me crió, tiene 96 años esta señora, tiene 96 años. Van a tener Fabio para tiempo, tengo genética duradera, ¿ok? Tengo 96 años. Esta señora, cuando la gente llega a la casa, vivimos en un pueblo, allá vivimos en un pueblo, cuando la gente llega a la casa y le preguntan, Doña Lola, ¿usted cómo está de rocinante? ¿Cómo está de hermosa? Ella siempre dice, el café me sana, el café, el café, el café. Ella recomienda el café. Ella dice, mira, el café sirve para la articulación, para no sé qué. Y la gente sale de ahí a comprarse café, ¿ok? Tenemos que vender el aroma, no el café. Vuelvo y recalco, nosotros para vender, no se vale simplemente que el producto sea muy bueno. Hay que demostrar para qué le sirve al cliente. Y tenemos que trabajar en eso. Por eso ha sido el tema repetitivo del Súper Sábado. Tenemos que recalcarle a la persona qué hace el producto en cada uno de ellos, sus beneficios, pero sobre todo los problemas que le van a solucionar. Miren esto que ya entendí porque alguien lo dijo. Gonza, ¿te gustaría reducir un poco el consumo de gas en tu hogar? Es una pregunta con la cual yo podría empezar a vender mis utensilios, ¿ok? Gonza, suponiendo que Gonza tuviera hijos, ¿no? Gonza, tienes hijos, ¿verdad? Y no te gustaría que tus hijos... ¿Sí tienes hijos? No sé, Gonza. ¿Tienes uno? Sí. ¿No tienes? ¿Tienes uno? ¿Cuántos tienes? ¿No has contado? Pues madre, la van para rey. ¿No le habías contado a Marci que yo diciendo que sí tenías un hijo o no? Yo sé, padre. No te había contado, pero Gonza te lo tenía de sorpresa. No, no, dice Marci. Es broma, no te asustes, es broma. Ojo, Gonza, Marci, para que tus hijos coman saludable, para que reduzcas el costo en gas y en aceite, te tenga una solución maravillosa. No solamente vas a dejar de comer grasas, sino que además vas a reducir el costo de aceite, el consumo de aceite. No le he dicho todavía el producto, le estoy hablando de los beneficios y un problema que le voy a solucionar. Un problema que le voy a solucionar. Y esto es algo que tengo que empezar a fortalecerlo. Hay que hacer una buena presentación. Tiene que ser convincente la presentación del producto. También entretenida, para que el cliente la recuerde. Tengo que empezar a divertirme un poco con lo que hago, para que la gente empiece a recordar a Goa, para que la gente empiece a recordarme. Chicas, chicos, ojo. No venda el café, venda el aroma. Venda los beneficios. ¿Ustedes qué sienten cuando yo les digo, ustedes tienen mate? Sí, pues yo tengo un delicioso café colombiano, bajado de las montañas, original, sin conservantes, sin colorantes, sin químicos. No, no se imaginan a qué huele. Me lo trae un amigo que lo fabrica en la finca. Y, wow, apenas lo tomo, siento su sabor, siento su textura, siento su aroma. Me recarga de energía, me recarga de vitalidad. ¿Les he dicho la marca del café? No, se le hizo agua a la boca, Marce. No les he dicho la marca del café. Solo estoy hablando de los beneficios. Apenas tomo el café me siento activo, me recargo, siento su energía, siento el poder. Es algo que no puedo vivir sin el café. Este café en específico. Cuando vaya a Argentina les voy a llevar, a los que sean doble diamante, triple diamante, les voy a llevar un delicioso cafecito colombiano. Allá nos están mostrando Valeria. Y cuando Valeria me diga, aquí tengo uno. Sí, Valeria, pero te estoy hablando de este café, cultivado en las montañas colombianas exquisita. Tal vez te pueda costar un poco más, pero los beneficios que vas a llevar, te aseguro que te lo va a devolver sus aromas, su textura y su olor. ¿Ok? Si vieron, le dije inclusive que iba a pagar más. Fui descarado. Le dije que iba a pagar más por mi café. Pero le dije que le va a ser devuelto por su textura. Nuevamente los beneficios. Son capaces de decirle a un cliente en la cara que va a pagar más. Yo lo acabé de hacer. Le dije, te va a costar un poquitico más. Sí, pero es que ese poquito más te vas a ver beneficiada con su energía, con su textura. Mira, te aseguro que cuando empieces a preparar ese café, tus vecinas te van a tener envidia. Te van a preguntar qué estás cocinando, porque el aroma de este café tostado va a generar una controversia en todo tu vecindario. Además, toqué un factor determinante en las personas, la envidia. La gente compra por envidia. ¿Ustedes sabían? Decir, mira, nadie en el vecindario todavía tiene estos productos. Tú vas a ser la primera. ¡Bum! Le metiste un tiro en la cabeza a una mujer diciéndole que va a ser la primera. Que nadie más tiene este producto. Vendan el aroma, chicas. Vendan el aroma. Vendan el aroma, no el café. Así que, si quieres ventas, preocúpate menos por las ventas. Y más por ofrecer valor en todo lo que haces. Si quieres ventas, preocúpate menos por las ventas. Preocúpate en ofrecer valor en tu contenido, en tus redes sociales, en tu servicio. Tú, como vendedor, tienes que ofrecer valor en tu producto. Las ventas son un resultado, no son un fin. Así que, mis queridos amigos de Red Universo, mis queridos amigos de Aguajón, hoy hablamos un poquitico sobre ventas. Van a ver más adelante algunas técnicas un poco más avanzadas de ventas en la medida en que vayamos creciendo y vayamos asimilando. Identifiquemos el valor, identifiquemos los beneficios. Vamos a ir recibiendo mucha, mucha más información. ¿Qué va a ser? Que complementado con la práctica. Recuerden, práctica. Todo esto funciona. Y la gente pregunta, Fabio, ¿pero con qué facilidad lo haces? Les puedo jurar y asegurar que hace 10 años no ofrecía el producto así, ¿ok? No lo hacía así. Es la práctica, la repetición, que uno va desarrollando las habilidades, la confianza en lo que tienes, la seguridad de que el producto que tienes, pero si tú misma dices, pues yo creo que cumple este, 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 este sartén, si lo podría conseguir más económico. Si tú misma estás comparando, lo perdiste. O sea, perdiste, perdiste. Si tú misma empiezas a mirar, pero este sartén, pero yo mejor uso este otro, pero yo mejor miro, ya perdiste. No, lo que tú compraste no tiene precio, tiene un valor, tiene unos beneficios y hay que fortalecerlos. Hay que trabajarlos. Fortalezcan mucho los beneficios del producto y fortalezcan mucho su valor. Su valor. ¿Qué aportan ustedes a las personas? Si la gente se va a llevar, recuerden que la gente se lleva el sartén y también se los lleva a ustedes. ¿Qué les van a aportar a ustedes en, qué van a aportar a ustedes en sus, en las casas de sus clientes cada vez que compran el producto? ¿Ok? Así que el valor agregado hay que fortalecerlo. Un abrazo para todos. Espero que tengan un fin de semana maravilloso. ¡Ojo! Los que quieran estar en esta nueva etapa de liderazgo a trabajar duro. Va a estar genial. Vamos a seguir. Todavía no hemos aprendido nada. Todavía no hemos mostrado nada. Estamos por niveles. Hablamos con Conce y Marce. Vamos por niveles. Estamos aprendiendo a caminar. Estamos aprendiendo a trotar algunos y vamos poco a poco. Que tengan un maravilloso, feliz fin de semana. Practiquen mucho y recuerden siempre, todo el mundo tiene sueños y metas. ¡Solo unos valientes se atreven a cumplirlos! ¡Feliz día! Bye. Bueno, qué genial. Qué genial hoy aprender muchísimo, muchísimo de ventas. Que es lo que mucho nos preocupaba. Todo el mundo dice, no puedo vender, no puedo llegar al cliente o el cliente no me genera más clientes. Entonces acá aprendemos muchas técnicas que hay que venderse uno. No importa lo que se venda, sino que hay que venderse uno y eso es lo que vende. Así que le voy a dar la oportunidad. Creo que está por acá Gregorio, que nos quería decir unas palabras. Que está muy bueno. Escuchen, si no se vayan todavía. Y al final, como siempre, nos vamos a ir bailando y disfrutando de esta energía. Y acuérdense de algo muy importante, la fiesta de hoy. No se olviden hoy a las 17 horas. Gregorio, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Excelente. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? La verdad que bueno, ahora hay 108. Yo le quería decir algo que me llamó la atención y se lo digo del conocimiento que uno tiene en la industria y también desde el corazón o el alma. Miren, en Colombia, y esto pregúntenselo a Fabio, en Colombia, lograr, bueno, los inventores de los supersábados son los colombianos. No sé si se lo dijo Fabio, pero los colombianos inventaron en supersábados. Las primeras compañías que hicieron supersábados son compañías grandes, multinivel, que nunca llegaron a Argentina. Pero sí llegaron a Colombia, como digo siempre. Entonces ellos, lo que hicieron es, sobre todo las compañías americanas, cuando llegan a un país latino, es complicado juntar a latinos concentrados, o sea, concentrar al latino es bien difícil y concentrarlos un día en una hora es mucho más difícil. El supersábado arrancó como algo presencial que hacían las compañías en Colombia. ¿Y qué era lo presencial? Era hacer en la sala de entrenamiento los sábados a la mañana porque era el rompedor de excusas, porque viste que los días de semana siempre tengo algo, tengo que ir a la universidad, tengo que estudiar, tengo que hacer la compra, tengo que quedarme en casa esperando para cocinar para mi familia, no sé cuántas cosas. Entonces el sábado era el día disruptor. Empezó a presenciar y pasó a hacer webinar en concentrar casi 140 personas un sábado a la mañana en Argentina, que no hay cultura. En Argentina no hay cultura de entrenamiento multinivel, no hay cultura. Yo te diría que la única compañía que tiene cultura es Anguay y ni Anguay junta a 140 personas un sábado a la mañana. Se los puedo asegurar, yo estuve en Anguay siete años y en Anguay tenía una sala de entrenamiento enorme en oficinas costosísimas y los sábados a la mañana no juntábamos a nadie. ¿Está bien? Y la persona que iba decía me tenés que pagar el estacionamiento, me tenés que pagar la nafta, me tenés que pagar el peaje, era como que uno tenía que atraerla. Acá muchos de ustedes pagan para ser capacitados, otros son parte de la bondad de Red Universo y están todos acá felices, 140 personas. Esto genera algo que cualquier cosa que nosotros hagamos en el mundo a goa, cualquier cosa, apertura de mercados internacionales, hay que capacitarse. lanzamiento de la categoría X, hay que capacitarse. Mañana vamos a salir a vender un producto que mejora la capacidad monológica de todos los seres humanos del planeta Tierra que en Argentina no tiene nadie, solo se vende en Estados Unidos y en los países del norte y agua saque ese producto. Si nos lo prueban y todo, vamos a poner que lo saquen. Ustedes cuando tengan ese producto único y se puedan capacitar y puedan llevarlo a cada hogar, ¿tienen idea de lo que tienen en manos? Ni se imaginan lo que tienen en manos, ni se imaginan. Va a ser una explosión y por eso yo siempre digo que el antiadherente, la ollita, las asas, competir por haber quien tiene la manija más grande, olvídense, ustedes tienen un multinivel grandioso, un plan de compensación que el mismo Fabio dice que es Fabio no puede entenderlo, mirá que Fabio vive en Bogotá, o sea, es como que nosotros hagamos un parque de diversiones acá en Argentina y no sé, Disney Company no entienda lo que estamos haciendo, ¿está claro? O sea, Colombia es la Disneylandia de los multiniveles latinos, y no hay un plan en Colombia que alcance la cantidad de bonos que tiene y cómo se paguen en simultaneidad en abogar, no hay. De hecho, a muchos amigos colombianos y conocidos, algunos los entrevisté, yo por ejemplo entrevisté, en un momento entrevisté a Miguel Francisco Arimendi, Miguel Francisco Arimendi, no sé si ustedes se acuerdan, Miguel Francisco Arimendi fue durante más de 20 años presidente de Angua y Colombia y presidente de la Cámara de Venta Directa de Colombia, 20 años presidente de la Cámara de Venta Directa de Colombia, no, no pusieron, la Cámara de Venta Directa de Colombia no puso un monigote el presidente, como tiene algunas cámaras, no voy a expresar mi opinión, pero no puede ser un monigote mandado como títere con alguna compañía, porque si no, vos vas a la Cámara que tiene un código de ética y te quejas, ¿alguien le pasó? Che, mirá, tengo este problema en la compañía, espera, espera que te lo avalamos y el títere que hace llama a quien maneja la marioneta y quien maneja la marioneta le va a decir contestá de tal manera porque a mí no me conviene, esa es la Cámara Argentina, lamentablemente, es la Cámara Argentina, la Cámara Colombiana, el presidente de la Cámara fue votado todos los años que fue Miguel Francisco porque él fue el presidente de la compañía número uno del mundo de multinivel, ¿no? Y Miguel Francisco lo dijo él en la entrevista que yo le dije, fue uno de los hacedores que habló con el presidente, él dijo en un momento, le recuerdo, y es una entrevista para verla de nuevo, él dijo, yo tuve que sentarme con Álvaro Uribe, dijo él, él dijo eso, Álvaro Uribe en ese momento fue el presidente de Colombia, fue el que combatió la FARC, para que tenés idea, Colombia, a partir de Álvaro Uribe, no tiene inflación, tiene crédito, los chicos de la edad tuya, de Gonza, se compran el Mercedes que quieren porque lo pagan en 200 cuotas, se van a vivir en una casa con todo, con gimnasio y todo porque hay créditos de bancos nacionales de Colombia a entre 30 y 40 años, ¿sí? O sea, yo cuando estuve trabajando en Colombia, me pasó, tenía que entrevistar a jóvenes, porque fui director general de una compañía grande de nutrición y bienestar, y ahí estuve un año y pico y me acuerdo que en las entrevistas algo que me llamó la atención y lo cuento siempre fue que yo entrevistaba a los jóvenes con el cerebro argento que uno tiene y le preguntaba, che, ¿dónde vivís? ¿Cómo vivís? No, vivo solo. Ah, buenísimo. Che, ¿y qué? ¿Alquilás? ¿Qué sé yo? Yo preguntaba. Todos me decían que tenían casa propia y yo dije, ¿cómo puede ser que todos tengan casa propia? Y un día le pregunté a uno de los accionistas de la compañía, le digo, ¿cómo puede ser que acá tengan la compañía de Valencia? porque acá en Colombia el joven profesional tiene mucho más posibilidad de comprarse la casa propia avalada por los bancos colombianos que alquilar. O sea, no lo meten en la carrera de la rata, lo meten en la carrera y como alguien tiene que alquilar y tiene que pagar la cuota, trabaja serio. Porque pagar la cuota, de última, yo digo, el alquiler, ni por, ¿viten los argentinos? No, bueno, lo pago mañana, lo pago, ¿te importa si debo? Las expensas también. Allá tienen que pagar en tiempo y forma porque si no lo descalifican creditisiamente. y hoy en Colombia y todo se compra crédito, todo, un auto, una casa, etcétera. Entonces, ¿a qué iba con esta historia? Iba que nosotros, el pensamiento que tenemos hoy acá en Agoa es un pensamiento que sale de Argentina. Entonces ustedes, muchos de ustedes, se van a ir capacitando, van a ir llevando esto adelante y van a transformarse en ciudadanos del mundo, los que quieran, esa es la gran realidad. Los que no quieran, no quieren. Se quieren quedar en su casa tomando mate y quejándose todos los días mirando la televisión, es parte, pero ver 140 personas conectadas un sábado a la mañana, para mí, es el principio de algo distinto, de algo distinto. yo les puedo asegurar que ninguna compañía de capitales argentinos hoy en Argentina junta a 140 personas un sábado a la mañana y Marcela me puede avalar con esto, no lo junta, no lo junta para nada. Y cuando traen a un líder internacional que le dicen que es coach, hacedor, es alguien que le va a decir dale que se puede, dale que se puede, no le va a enseñar el ADN de cómo se puede, que es un poco lo que estamos haciendo junto con Fabio. Yo hablo mucho con Fabio en la semana también, así como hablan Marcela y Gonza y le voy preguntando y le voy tirando cosas. Le digo, che mira, apunta esta cosa, apunta tal otra, hace tal otro, hace esto y la verdad que los quiero felicitar porque está funcionando, eso quería decir, nada más, funciona y si funciona a ustedes le funciona el liderazgo y si le funciona el liderazgo le funciona la compañía. Así funciona, no hay compañías exitosas esto lo dicen todos los líderes del mundo sin líderes exitosos, no existe, no hay posibilidad. Una compañía no es exitosa sin líderes exitosos, no es exitosa sin líderes exitosos y ustedes van camino a crecer, a ser primero plata, después oro, después rubí, después ejecutivos, es así, dentro de un año, año y algo, en este grupo va a haber 20, 30 ejecutivos como mínimo, como mínimo, entonces ahí es donde va a dispararse y por eso también nosotros desde la compañía estamos trabajando mucho en mejorar la operación y en ofrecerle la multicategoría porque a cada ejecutivo hay que llenarlo con 10.000 puntos, esto es como ir al supermercado, ¿no? Si yo quiero llenar la bolsa, ponle que vos vas con el changuito al supermercado, entonces le decís a Gonza, che, te voy a tener un changuito lleno, fenómeno, y entrás al supermercado y empezás a poner y llega un momento que la góndola está vacía, no hay más productos, no podés traer el changuito lleno, esto es parecido, en el mundo del multinivel, las compañías que crecen se matan creando productos, creando categorías, porque hace falta meter productos dentro del changuito, ese changuito, el changuito 10.000 es un ejecutivo, ¿sí? El changuito 250.000 va a ser un triple platino, el changuito 500.000 va a ser un diamante y así funciona el mundo del multinivel, ¿está claro? Entonces, nuestra misión, un buen plan de conversación, ponerle ciencia y emoción, llenar el changuito, poner productos, abrir mercados internacionales, ese es el ABC, después el resto lo tienen que hacer ustedes y la verdad que vamos por un camino, eso quería decirle, nada más, no sé si quieras hacer alguna pregunta, pero bueno, esa es la sincera. Estamos preparándonos para el evento de la tarde ahora, bueno, buenísimo, 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 vamos a estar en el evento de la tarde, pregunten lo que quieran. Obvio, con corbata, ¿verdad? No, aquí en la corbata. Por favor, por favor. Moñito, que si querés moñito, hacemos moñito, no hay problema. Moñito negro, porque tiene que estar acorde con lo que es la compañía de nosotros en Red Universo. Bueno, lo voy a sorprender entonces con moño negro y con una camisa especial, porque aunque le parca mentira, cuando estuve en Colombia me tuve que vestir a las circunstancias, porque en Colombia vos no podés ir a una convención vestido de cualquier cosa, porque ellos saben de qué se trata. es un poco lo que habla Fabio. Así que bueno, vamos a estar a la altura, a las cinco. Bueno, a las cinco. Chicos, abramos cámara que va con la foto, vamos todos bailando. A ver, los que quedamos bailando para cerrar. ¿Quieres que me ponga la gorra? A ver Gregorio, te quedo bailando. Me piden la gorra, me piden la gorra, acá estamos con la gorra. Está todo bien, ahí es. Esa manita, esa manita, dale. Nos vemos a las cinco. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenido de acá de Red Universo. Espero que tengan un buen sábado. Una cosa muy importante, no se olviden de las cinco, por favor, inviten cinco personas si quieren, diez personas. Flotemos la sala con mil personas para que se conozcan lo que es esta compañía y tener muchísimas ventas, patrocinios y seguir creciendo. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan los mejores sábados y a ponerle onda. ¡No, chicos! 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 Bueno, muchas gracias a todos. ¡Chao! ¡Buen fin de semana en familia! Adiós.